Se pica, pa, hoy hay tiro, hola El primer rol de tiro que va a haber en el server De Pit El mouse fucking Pit Pero mal ahí que no pude cambiar el mouse, amigo Voy a estar re petón Me van a matar de una y no voy a matar a nadie, fija Encima que los españoles tienen cero de ping Y nosotros tenemos 400, ah, ya se excusaba Ni había empezado No, amigo, ¿por qué estoy? Ah, cayendo el vacío Estoy al borde del vacío, pero no pienso caer, pa A ver Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Che, boludo, me tira cuadrito rojo ahora el OS No sé qué onda Anda medio lagueado Pero está el motherfucking Peterson 800 de pedido, hijo Roberto Sí, pero no me descargué ni el Ni el coso del mouse Ni los drivers del mouse, ni nada Con mucha dolor ¿Quién es esta? Unas tres personas tienen secuestradas nueve personas Estamos en peligro en el taller Mirá vos, me lo mandó ayer, igual ni lo leí Mal ahí Vamos a llamarlo al Beto El que le rompen el orto de Cheeto Ah, tengo una radio, ¿sí? ¿Para qué le iba a llamar? Espera Así, así 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 ¿Qué onda, los putos? ¿Qué onda, Pito Corto? Repórtate Pito Corto Pito Corto reportándose, pa ¡Uah! Me disculpa la demora Me estaba cogiendo un par de guachas, vos sabés Hay que ponerla, hay que ponerla Como si no hubiera un mañana Olvidate que sí, mi rey Mirá si muero hoy en el yate ¿Eh? Me arrepentí de no haberla puesta antes de morir No vamos a morir nadie Me escuchaste, no vamos a morir nadie Más mal que no, mi rey Che, estoy a patín Bueno, me robó un auto acá de un hill Que me está mirando para el orto Bienvenido Vas a buscar, si querés, con la moto Uy, si está con la moto, viene ahí Yo estoy en el hotel Viste, salí del telo con la guacha Estábamos ayer ahí, me quedaron ahí Te mando Mandame, mandame ubicación Y te vamos a buscar, repito Ahí tenés, ídolo Che, concha del cable de mierda este Uh, amigo, no pude configurar el mouse Bueno, confío en mí mismo Si hay lag, se va, gente Al toque el lag, no pasa nada Unos lagazos que tira, no sé por qué Porque el internet es una mierda Y este semáforo me está mirando mal Y no se la voy a permitir Igual recién estaba viendo El canal de Gonchi También se cortaba Así que no será Twitch Como ayer Opa, y esa facha Y nos hizo vestido de puto el Mati Oh, mirá vos Qué puto que es Mati, boludo Porque no nos hizo vestido de colorado Así, muramufábamos como es Concha de su madre Qué onda, me tengo que cambiar ahora, ¿no? Me dejaba en un lugarcito Dale, dale, vamos por ahí Para que el Beto sabe Cuáles son los números Y todo eso Si te lo hace rápido Vamos a buscar el viejito Vamos a buscar el viejo punto ese Beto, ahí te pasamos a buscar No sabes la movida que nos mandamos ayer Carlito La rompimos ¿La cogiste a la puta de salud? Sí, boludo No, no me la cogí, boludo Porque se hizo la difícil, ¿viste? Encima que ella me pidió Después se hizo la difícil No sabes la que jugábamos ahí Le hicimos tremenda jugarreta con los pibes Pero, güey Ella se lo perdió Hay que hacerla de nuevo después Así, si está vos, pumba Avisá si quieren pito triple No es un mamá Olvidate, es alto triple Más vale que sí, mi rey No se diga más Pito de goma pa' la golosa Yo tengo alto maniza ¿Sabes lo que le gusta al maní a la guacha? No se queda atrás No se me para, viste No se me para el pito Saco el de plástico ahí Olvidate, resirve esa Entra, saco, entra, saco Pero nunca en mi propio culo Buen día Dale, mi rey ¿Quién se para, hermano, acá? Joder Somos nueve ¿Viste el uniforme que tenemos pito corto? No, pero tienes que ponerte el uniforme ¿Pero qué onda que están todos disfrazados de puto? No, de puto no Lo eligió Mati Me encanta, por eso digo Me voy a cambiar ya mismo Mirá cómo camina, mirás Me voy a cambiar, muchacho Vamos, vamos, Beto Vamos a cambiar Vamos, Beto Tirá los talles Mirá, miráme Miráme, miráme Me vistió Mati, miráme Mirá vos el Coloretti Con razón Ayer saltó la Chaffi Me vistió Mati Hola, chicos Me vistió Mati a mí Lo vistió Mati Pero parece que media hora antes le puso la Chaffi A mí me vistió Mati Esta noche es maravillosa Dale, Maravilla Martínez Tirame los talles Pumba Hola Hola, joven ¿Dónde está el papurri? ¿Qué dice el papurri? ¿Qué pasa, hermano? Estamos todos los pibes No falta ninguno, ¿no? No falta nadie Vamos Vamos, vamos Vamos a cambiar No más Olvidate que me cambio Y soy otro tipo No, no No contactamos con los de la misión A ver, quiere que le mande un mensaje Espérame, que le mande un mensaje por la duda Mandalo un mensaje a Igor Pero me están diciendo No se pueden contactar con Igor Por alguna extraña razón Sí, ya manda Tirándote Pintapara al fondo Va a ver quilombo A ver quilombo Sí, grandote Y pintapara al fondo A ver quilombo Lo vamos a picotear Eh, amigo Lo dijiste muy cheto Es que Es que No es de La canción es de los Totora No, no La canción es de Marilyn Monroe Me extraña araña No, pará No es Marilyn Manson Ah, Marilyn Manson Es verdad Marilyn Manson es el asesino El asesino ese Que está loco Sí, a Marilyn Manson Lo llevé a la cárcel de Saison Una vez Un boludo Marilyn Manson A mí una vez me quería Limpiar el vidrio Me dice Dale, tenés un par de pesos Y vos tenés una de plata Mía el auto que tenés Me dice Chupame la pija Le dije No le di ni un peso Y arranqué Y le choqué a la hermanita Que estaba haciendo malabares ¿Qué se piensa Gil? Mandaba a matar a otro Gil Dicen que no mata a ninguno ¿Viste? El otro día me trae Y un gasito Del Damián Cucco No sé si lo conoces ¿Con quién? Yo me vi la historia Guay, me vi la historia Y no, dice que el chabón Mandaba a matar Nomás Viste, se hacía el piola Mandaba a matar Nomás No tenía huevo ¿Viste la leyenda Del gordo cotorra? ¿La conocés? Ah, pero termina mal Estás seguro, ¿no? Eh Bien, bien, bien Está Twitter rápido Twitter rápido Terminamos de culo Seguridad Vos sabés cómo es El gordo cotorra No anda con vueltas Escuchá Los talles ¿Cuáles son? Beto Uh, se está agarrando Papurri con el ruso, ¿eh? Ahí te digo Camiseta 1 en 15 Yo vi unos videos De Damián Puck Carlitos ¿Te suena? Sí, el mismo, creo Damián Puck Dicen que le rompieron El orto Ahí está, eh Ahí estoy en 15 Sí, camiseta 1 en 15 Camiseta 2 en 0 ¿Estamos? Perfecto Torso 1 59 Bajá la faca Bajá la faquita, rey Sí, vos sabés que Uno siempre tiene que estar Tío cuidándose la espalda Mi líder Pero no te voy a hacer nada Vos, quédate tranquilo Ah, pero no importa Mirá si viene un malhechor Lo tengo que apuñalar Le rompemos el orto Por eso, por eso ¿Qué onda entonces? Bueno, torso 1 59 Che, ¿cómo te anda el cerebro a vos? ¿Tenés lag cerebral? Buah Eh, sí, de toda la vida Torso 2 en 2 A mí no sé si por el porro Sí, debe ser por eso Brazos En 161 Pit 161 Brazos Sí Ahí está Después Eh, pantalones 1 En 20 Perfecto Justo tengo esto Mirá Oh, ah Ya vine preparado Para la ocasión Ponelo en 2 Ahí está El color de mierda Mirá los colores piola que había Y el hijo de puta No elijo el peor Sí, sí, sí Sí, porque es medio trolo Oíme Zapato 1 En 6 Va, yo lo tengo en 6 Porque son la chancla Vos ponés lo que quieras Y después ponete Los chalecos antibalas Los dos que hay Ponelo En 1 Che, ¿puedo usar esta yo? ¿Una Jordan? ¿Del color? Sí, usa eso Ah 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 Y después que me pongo La máscara 2 No, no, no El chaleco antibalas El 1 Y el 2 Ponelo en 1 ¿Cuál, cuál? ¿Pongo en dónde? El chaleco antibalas Sí Uno Y 2 Ponelos a los dos Sí, sí, sí En 1 Perfecto Yricillo, mi rey Lo estamos entendiendo Perfecto Ahora Ahora ya estamos Felices Y máscara, ¿no? Y ahora vení Que hacemos una fotito Pero máscara, ¿no? ¿No me pongo? Ponete la que vos quieras Libre Vénganse Libre 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 Alberto Espineta Vénganse que Hacenme una fotito Libre Alverdío Se llama Libre Al vacío Alverdeo Libre Alverdío Líder Alverdío Creo que se llama Eso Bueno ¿Me entendiste? Uno tiene que estar facha Para la ocasión En 15 20 minutos Cae el higo en el barrio Si quieres saber La puta Porque nos tire la goma Mientras tanto Buenísimo Perfecto 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 Dale Pete Venite a sacar una foto Ahí yo ¡Oh! Esta es facera Pete Para, pero no me empujé Dispacero Dispacero Dale que yo tengo que salir apuntando A uno de ustedes Como que soy re traica en la foto ¿Entendés? Como que estoy todo el día Al pie del cañón Venite Garrito Espérame que me voy a fuego A una forra Espérame que me voy a fuego A una forra Ahí está Esperá que lindo que estamos ahí Ahí te la pande A verla A verla Listo Ya tenemos fondo de pantalla Tirando un poco de facha Hasta que se me sangre la raya Pumba Pumba Uy Pará que tengo un par de letras Boludo Que me las quiero quitar ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos apurados? Ay hola Hola buen hombre Vengo a buscar a Vos amigo No amigo Pará ¿Vos sos Jorge? Tengo globo Jorge Hola Soy una Por arte de magia Jorge Hola soy una reina Me dijo Mati Que venía por acá Está Mati Que raro Que raro Mati Boludo Siempre le encantaron Los viejos payasos homosexuales Unido Le encanta Al Mati le encanta Que le haga En las bolitas Y le suenen gustar Las bolitas Al Mati No te voy a decir que no En 15 minutos Ya estamos 15-20 minutos Si Yo en 10 Te lo arranco También al Mati Chupo como loco Uy Pará Vieja Te parece a tu mamá Vaya Beto Te está haciendo cosplay De tu vieja Cara de payaso Y puta Boludo Che Metió un montón De trolas En la banda De Mati Si Si Y si hay un Pijadura Boludo Che Ahí vengo A ver Si le bajo el filtrate Ahí está Mierda Estoy en 3000 De coso Boludo No puedo 2500 Pumba De Fedor Acá Que nos quiere dar Las armas De los chalecos Necesito que Venga En cuanto pueda Ahí estoy Ahí estoy Estamos yendo Estamos yendo Estoy con el riso Ahí vamos Si Es Twitch Para mi Gente El Aufi Para que es Para ir a Hacer un video De los Backtree Boys Creo que El Aufi Creo que es Para hacer Un video De lo comía Es que Si lo comía Mati era el ruso Como esta Carlito Red Bull Internacional 2009 Campeón No se si lo conocen El Carlix Se lo comía Se lo comía No No Upa Que raro Las putas Siempre Haciendo Lo mismo Ah Pero lo decías Por nosotros Listo Opa 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 Como estas Rey Que onda Que onda Como anda Todo bien Bobo Vamos 08 Muchachos Bien Acá estamos Para traerles Todo lo que necesitan Para el jale Este que tienen que hacer Perfecto 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 A la verga Veo Pero donde va Yo No El tipo que se metió En mi pinche maletero Ah no Pasa que no duermes Un montón El viste Y quería estar bien Para el chat Uuuh Para para Eh Beto Beto Despertate La concha De tu hermana Beto ¿Qué pasó? Uy culpado Uuuh Estoy a punto de morir A ver Alguien tiene un pedazo De sándwich en milanesa O algo así A ver Sería una lástima Que me muera de hambre Antes de algo tan importante Como lo es Hablar con un pelado O no pelado ¿Qué opinas vos? ¿Está diciendo a mí? ¿Eh? No Al pelado ¿Está diciendo a mí? Yo soy el pelado Claro Le decimos el pelado Porque el chabón No tenía nada de pelo Porque tuvo cáncer ¿Dónde está el resto de gente Que viene? Porque a lo mejor En lugar de 8 Van a ser 6 al final No Me voy a ir al lice Vamos a ser 8 Ya ya Por eso le digo No ya Pero le digo Que a lo mejor Si me queda que más rato Son 6 al final Uh Pero está re enfierrado Calvin Klein Escucha ¿Qué me está diciendo El de los opaguetes en la cabeza? No, no A este A este Le digo Que está re enfierrado Calvin Klein Enfierrado Se dice Que hace mucha enferra Ya, ya Pero no sé Si me está diciendo amigo ¿Qué me está diciendo? No, no A este Porque este usa ropa marca Calvin Klein ¿Entendés? Entonces Nos referimos a él Como Calvin Klein Por los cachosillos Gordo boludo Calvin Klein Le irrita la entrepierna Eh, pará Eh, pará Si Ah, pará Eh, pará Eh, pero pará Si le decimos gordo boludo A Beto A mí me dicen O sea, me pía mala Pinche verga Era gordo y boludo Cuando era chico Perfecto Pit, controlate Pit La joda Dejadla internamente Que se van a entender Pero el muchacho Está bien, Pit Escuchame, Carlos Ahí viene la problemita Si usted es hombre Para insultar Usted es hombre Para recibir una bala En la rodilla Justo me dio en la biblia Que tengo en el bolsillo Así que no me hizo daño Pero mil disculpas Si se sintió ofendido ¿Cómo es su nombre? No le importa Como me llame Voy a llamar Carnal Bueno, Carnal Ay, Carnal Cómo me gusta Carnal A ver, listo ¿Dónde está todo el mundo? Venga, que venga Para acá Cómo me gusta Usted, Carnal Escuchame Carlito Hay un tema Acá estaba hablando Con el compañero Y dice que Que no se puede Uno cortar la luz Y otro hackear ¿Entendés? Tiene que ser el mismo ¿Querés hacerlo vos? O lo hago yo Eh Pelén Bueno Carnal Dígame ¿Qué onda? Cuando alguien está sentiendo Se puede cagar tiro después Eh, claro, sí Desde que ustedes se hackean Hasta que venga la tomba Van a tener tiempo de sobra Para hacer todo eso Ya les digo Perfecto, perfecto Una gana de salir a matar Es que van a ser ustedes Nueve al final Bueno, ocho Porque acá con el pendejo este Acá no creo que hagan mucho demasiado No, bueno Eh, ¿cómo le va a decir A siapapurri? Tranquilo No, no Le digo a usted Ah, ¿a mí? Sí, claro Eh, ¿yo qué dice? Eh, pará Eh, Carnal Estoy bien, estoy bien Dame un arma potente Carnal Carnal Préntame un arma Te juro que es para Para hacer un trabajo práctico Te la devuelvo en un toque Sí, sí Vamos a revisarnos Pongas enfrente Ya les voy dando todo Vamos en fila Vamos en fila Nos tiene que dar El chaleco La mayor cantidad de cargadores Y la pistola Vamos en fila Ahí se te empieza Ahí está en la cuela Que vamos en fila En fila El de atrás Se rompe el orto Yo voy último ¿Qué somos, soldadito? Yo voy a traer Roberta Sí, pero no se pongan ¡Eh! Le primerearon la guacha Qué raro Primereándole la guacha Al Beto Desde tiempo memorable Relájense Relájense un momentico Porque me están gritando En el oído Perdón, Pela Disculpa, Calvin Klein A ver, un momentico Pongo acá la caja Y ustedes van pasando ¿OK? Dale, dale, dale Calvin y la sardilla Epa Me quedo solo en este barrio Los reos ya diraban Al de la mafia Tranquilo, Beto No, me pregunto Porque no entendí No, no, no Digo que al final Me quedo solo Que ya no estoy entendiendo Todas las palabras Que están diciendo Yo ya tengo pistola Dame algo más potente Repartir la madre Eh, ¿quién prendió el GPS? Siempre se hacía un chiste Apaga la pichula Upa ¿Quién se le para? Una pistolita nomás Una pistolita nomás No van a cagar a tiro ¿Qué dice? ¿El carnal de atrás está hablando? ¿No lo escuché? ¿Es solo una pistolita? ¿Con pistolas todo? ¿Con automática? No, con pistolas Una gana de pegarle un tiro en la frente este ¿Y los policías vienen con pistolas? Sí, llegan con esos fierros Igual que ustedes No se preocupen ¿Qué onda el coscullola este? Le quiero romper el horto ¿Cómo dice? Tranqui, peda Tranqui, peda Tranqui, peda Tranquilo, eh El rapero, este ¿Cuál de las dos rayas te estimas más? A ver ¿Eh? No, mira Sí, sí Dígame Como me mola decir coscullar Le despeinó un balazo No, no, para, 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 para Pero a vos no te dijeron, amigo Vos te sentís re, 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 re Perseguido por todo Le estabas modificando a Beto ¿Qué muchachos? Pará que queremos ganar la Copa América, pará Acá a Beto le da igual todo, ¿no? Yo no hice nada, eh Pasa que Beto es nuestra bolsa de boxeo Todos los insultos que vos sientas ahora Que son para vos son para Beto, ¿entendés? Gordo, pelado, pelotudo Son para mí todo Así le decimos a Beto también Eh, ¿otra vez me dijiste lo mismo? Sí, amigo, disculpá Se me escapa Con este vamos a ganar la Copa América No queremos que le pegue un tiro en la rodilla Sí, sí, no, no Me llevo la rodilla por delante del, del, del peludo este No, yo no hice nada Si todos tiran berretines no se entiende nada Aparte que no están dando armas Vamos a comportar un poquito Es un enviado de Fedor, che ¿Qué? Por favor Poso es tremendo Pará, amigo, ¿qué? ¿Lo envió, lo envió Fredo? Pero si Fredo ven de lado Pero qué está Pero cómo son tan rependejos ustedes ¿En serio? ¿Fedor confió en ustedes para ir a hacer un pinche yate? No me jodan Jefe, escúchame una cosita Tranquilo, nos tranquilicemos Yo sé que Pero quédese tranquilo Va a salir todo bien Ya, ya Le doy mi palabra, jefe Confíe en nosotros Oime, oime, carnal Oime, carnal Vamos a hacerlo bien Y vamos a ir todos de joda Y vos vas a venir con nosotros ¿Te parece? Listo, listo Me querés poner pelado, idio Carnal Va a salir todo bien Y al toque va a salir Todo mal Escuchate la rima Vas a coger como si no hubiera mañana pelado Pero no tiene sentido eso que dijo usted Es que iba a decir algo mucho peor Pero me ibas a dar un tiro, mi rey Y me retracté sobre la marcha ¿Vio? 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 Me alegro No, pará, pará Falta los cargadores Está dando los chalecos Yo iba a decir carnal Te hacemos un anal Exactamente Alguien me iban a matar ¿Tocero lo dices? ¿No es chaleco? No, ya Sí Tengo chaleco, sí Perfecto Tengo chaleco, viste Yo no tengo, creo, eh Perdón Lo usamos cuando llegamos al barco Miren bien Yo ni hace falta que use chaleco Porque ni me tocan a mí las balas ¿Entendés? Ah, sí, tengo, tengo Tenías razón Sí Yo las paro con las... Pero hay que ponerlo en el... Bueno, hay que ponerlo en el barco No ahora Sí, no, el chaleco acá no se lo ponga Póngaselo, póngaselo lo más tarde posible Cuando estén ya arriba Porque todo se ha quedado el carro No sé qué, no sé qué verga Y se araña el chaleco y la cancha Ah, yo no, yo no, yo no tengo chaleco Yo soy un boludo Bueno, usted dijo que no hacía falta, ¿no? Le repetís la cabeza Ah, no, sí, pero me retracto ahora mismo En este mismo instante Ahora se retracta, ¿no? Claro, claro En este momento está retractado Exacto Yo ya no soy el mismo tipo que usted conoció hace 5 minutos Fredo, soy otro ahora Entiendo, entiendo Ahí va Eh, vale, creo que tienen cargadores todos Por casualidad, ya Sí, ya todos Yo sí, yo 10 Listo Todos son cargadores, ¿no? Sí, claro Con 10 llenan la pistola prácticamente Yo un tiro Reviento No me hace falta más Vale, y les falta exactamente ¿Cómo? No falta el coso Exactamente Exactamente Pásame la mic Que yo me manejo A ver, que voy a consultar A ver, porno gratis Que baje acá Porno gratis Porno gratis Hentai sin censura Es el bueno El japonés A ver Oh, japonés Qué bueno los japonéses, boludo ¿Sabe qué? Tengo un sobrinito que se llama Momo Le gustan todas esas porquerías Vale, listo Pues el de Hentai sin censura Creo que acá tiene el taladro Para que lo tenga Lo que necesita usted es el taladro ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va a usar eso? Pues dijo acá Hentai sin censura Yo tengo el taladro ¿Es lo mismo? No, no, no Escúcheme Lo que necesita usted es un taladro Lo que hace es cortar la luz Entonces la caja fuerte esa de verga Se abrirá Y con el taladro Entra con el taladro Dentro de la caja fuerte Que está en el primer piso Y pues le da candela a eso Ah, Igor no dijo Métela con candela Métela con candela Taladro Taladro Bueno, pues Los procesos que nos dijo Igor Es el siguiente Le digo Fue cortar la luz Después hackear con el teléfono Posteriormente agarrar el dinero Y después taladrar No sé por qué en ese orden Pero dijo que era muy importante ¿Quién no es? A ver, déjame su celular Déjame su celular Un momentico Vemos policía Tumbamos y listo No, no, su celular Poli que veo Poli que muere ¿Me escuchaste papurri? Te lo doy Te lo doy Con una bala Mato a dos Más bales Compañero Como que no Espalda con espalda Silencio Olvídate que sí Nos cuidamos entre nosotros Tranquilo chicos Te paso el teléfono Sí, por favor Persona el teléfono ¿Qué onda? ¿Tienen cargadores ya? Sí, yo estoy cargándolas ya Che, yo no tengo chaleco Me voy a cagar de frío En el yate Sin chaleco Yo no tengo cargadores Ahí te conseguimos Pará Ahí te lo pasé Todo lo que todo comerá Pero vuelve después No, se va a prender todo Ajá, ok Acá, le dejo acá Entonces un programita Que con este programa Si necesitan saquear cualquier cosa Va a poder usted acceder a la puerta Ok Acceder a la puerta De la caja fuerte Y listo Sí, hermano Tengo voz No, no, no Me falta cargador yo A ver El de la La cabeza de Espagueti Epa Opa Ese soy yo Jaja Acá amigo A mí me falta un cargadorcito No le doy cargadores a usted No, no, no Yo tengo una barcha De última le pasa a alguno Listo Se va a brinca Acá tiene Vale, escúchenme Un par de cositas Para que tengan ustedes en cuenta Dejen que Las barcas de la policía Atraquen el barco Ok No estén dándole De plomazo Cuando la barca Está yendo por allá Porque entonces Sacará la artillería pesada Y irán con automáticas A por ustedes No creo que estén en posición de hacerlo El helicóptero El helicóptero seguramente Vaya Vaya bueno Vaya a soledorar el yate Todo el rato Así es que ustedes Pueden abrir fuego Si quieren al helicóptero Ah, el helicóptero No hay problema De abrir fuego Exactamente Pueden abrir fuego El helicóptero si quieren El helicóptero igual También puede abrir fuego A nosotros Exactamente Pero el helicóptero Les puede abrir fuego A ustedes también Y el helicóptero No tiene pistola O sí El helicóptero Va con pistola También, claro Ah, con un disparador Encima, ¿no? Dentro Va con un tirador A la lancha Exactamente Hasta que no atraquen Dentro del barco Y van ustedes Que los tipos ya están Dentro del barco Ustedes no hagan nada Ok Perfecto Perfecto Una gana Y listo Pues tengan mucha suerte Y espero volver a verlos de nuevo Muchas gracias No vale que no me joder No vale Dale, construyó la gracia La verdad es que Hay nervios, ¿ah? Muchos nervios Pero muchas ganas también Gracias No, ganas sobra Faltan, sobra De plata y nervios Nunca tuve Puma, puma ¿Vamos? ¿Vamos? Los caradores ya ahí Empezamos Eso Sí, tengo ¿Cuántas balas dejamos En la pistola? Yo pongo todas Yo puse todas Pone todas Todas Te vas a cansar de tirar Dale, con el chaleco No me lo pongo ahora, ¿no? En el barco No, no, lo ponemos en el barco ¿Te lo pongo? Sí Bueno Lo que no sé Si es el barco Es el mismo de ayer No, no Es el que está en el muelle ¿En qué vamos? En el muelle Ok Pero pará Creo que igual tiene que venir Igor Esperá que le mando mensaje Dale Háblale con Igor Y decile que somos 8 ¿Qué onda esos nombres? Igor Fredo Menos, menos, menos temor Meten con esos nombres de mierda ¿Y después quién le hay que darle el botín? ¿A quién le hay que darle el botín? El de la hija El de la hija El que te quería poner a la hija Pero a ese me le cojo Casi me le cojo a la hija Y si nos quedamos Buena onda, Alfredo Ah, piola Viene ahí Alfredo Que no se entere nomás Por la duda No nos podemos quedar con el botín después Ya hacemos la boludita Nos escapamos No, hombre, el botín No, no Después le damos Le damos a ellos Y ellos nos van a dar el dinero De todo el yate Ah, perfecto ¿Y cuánto es? Porque somos Bastante Dijo que es bastante Bueno, ahí dejemos que Carlito doble con Igor Y ya empezamos a meter todo ¿Pero negociaste un porcentaje? 90% para nosotros Sí, ya se arregló todo Eso quédense tranquilos Verifiquen todos que tengan el arma cargada Y que no lo vayan a cargar después Porque después se... Nosotros somos los que hacemos el trabajo sucio Si tiene un tiro acá se pudre todo Se pudre todo Sí, 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 no, no tenemos Mira que tengo la pistola de carne Podemos estar lista también Yo tengo la pichula lista Esa es la recortada Ah, la pichula no Epa Así me dijo que decía mi amigo el chileno ¿No se dice así? Claro Y así se celebra igual Si la rompemos hoy día en el atraco Hay que meter la pichula en la noche Eh, tenemos que volver a hacer La de ayer después, eh Después también, no Pero esta vez eres mayordomo tú, eh Dale, dale, sí, sí Yo soy mayordomo Y lo hacemos con... Bueno, no espoileamos nada, ¿viste? Pero vos sabés, guiño, guiño Se me paró la pichula Guiño, guiño Uh, mirá guacho, estoy re... Mirá, tengo navaja, bate y fierro Así que el que se hace el peón ¿Se puede hacer esto, Carlito? Se va más que pinchado Yo diría... Yo diría que solamente... Es que hay que practicar Hay que practicar ¿Vamos a hacerlo? Ah, perdón, perdón Estoy repicado Ah, sí, sí, sí Leyeron, pero esto no se puede hacer ¿Qué no se puede? ¿Cómo se hace la ruleta esta? No, el porqué Porque hay problema Hay problema, no se puede Está prohibido Ah, ¿en serio? ¿En ningún momento? Siempre, siempre así No, en ningún momento Mirá Boston Nooo Chileno Se me escapó Se me escapó el tiro Estaba probando Mirá vos Como le gusta la pichula Chileno Venir la policía ¿Qué va a venir la policía? No importa Los cagamos a tiros Que vengan, boludo Le hacemos la previa De lo que le va a pasar En el yate Si viene Esa es No tiene comida, agua Yo necesito algo para javear, eh Dale que se pica Dale que se pica Ya alguien tiene que ir a comprar Vamos que la llevo Dale, vamos al mercadito Vamos, vamos Vamos, chicos Tenemos que tener todo el arsenal, eh Saquemos los autos En los que vamos a ir, ya Eso, planeamos todo Planeamos todo ¿En qué coche salimos? Che, ¿saben qué pasó? Mi auto Voy a buscar la 6 ¿Tiene furgonetas para todo? Anda a buscar Comida y agua Y eso, Carlitos Yo me encargo ahora De la camioneta Hay una furgoneta Pero para... No tenemos la camioneta Repicada, nosotros Sigamos la camacho Y en la de por 6 Ahí la voy a sacar ahora Venga, dale Hoy se llega a los 100 capas ¿Puede ser? Yo me quedo acá El ruso o alguno Que tenga llave Que me acompañe ¿Cómo andás, César? ¿Cómo haces eso a mí? ¿Cuál? Al estacionamiento Que tenemos acá Al lado de la casa Ah, tenés que aprestar espacio En la pistola ¿Viste? Al lado del gatillo Que está el espacio Oh, esa es reimportante Papurri Spameá la full, eh Esta la hago a morir Hacéla a morir Tenés que parecer Sonic De tanta vuelta Que va a dar en el piso Mi rey Porque si no te ponen Y pum, va ¿Qué onda vos, chileno? ¿Cómo se te da con los tiros? Con los tiros de goma Ah, se regaló Pumba, pumba Se le da bien Dice, listo Saltó la Chafi Porque este ya la tiró ya, eh Chileno Acuérdense que no se puede Revivir a nadie Arriba del yate No me jodan, concha, tu madre Lo voy a agarrar a tiro en el bar Nada, nada Dale Roberta Unos disparos de práctica Pumba Dale Roberta Te pego un tiro Te dejo la concha abierta No, no No, chileno Soy picante, viste Chileno es la novia de un compas Son regil Perro, tenés que tener código No, ahora es compañero de banda Es la mamá de Rambo Pregúntale ¿En serio es la mamá de Rambo? No hay códigos No hay códigos Un poco código, chileno Me sorprende, eh Yo que soy el hombre con más código En esta maldita ciudad Te repugno ¿Estás desbloqueado? ¿Yo? No, tengo 17 Oh, Dios mío ¿Vos? ¿Estás desbloqueada? Me ha desbloqueado, sí No, ¿quién? No, no Vamos a echarle a gusto a él, eh ¿Quién es capaz de saberse de ese patrón? Voo El chileno pichulón Este es el camioneto Opa, tan linda la pichula Sí, tengo una pichula más grande, eh Una pichula 4x4 Necesitamos otra, ¿no? ¿Otra pichula? Sí, sí, otra para todos ¿Cuántos entran en cada una? Depende el porte de la pichula Y depende el agujero, ¿no? Sí, más adelante Depende, depende Depende Si en la mamá de Beto entramos como 45 Toda la selección argentina entra ahí Y con 100 goles más encima Dividida por 4 Y si es mi mamá No entra nadie Porque es sagrada Por eso depende mucho quién es Vamos con la máscara Vamos con la máscara, ya Vamos con la máscara, ya Vamos con la máscara Y puso que íbamos robo Un capo La policía ya está esperando para rompernos el orto Vamos en dos camachos ¿En la cama con tu guacho? ¿Qué pasó con la camioneta? ¿Desapareció? No, ¿qué onda la camioneta? Yo le dije Las camachos desaparecen Cuídenlas La gente La gente Le gusta robar camachos Por cierto Me acaban de mandar un mensaje Y me dicen Vente al yate que voy a tocar un concierto Creo que va a haber gente ¿O qué? ¿Qué yate? Matamos a todos Tomamos a todos de rehenes Muere todo el mundo Sí, muere todo el mundo ¿Cómo tienen ahí? ¡Cagá! Lle Lluvia, hijos de puta Llegamos nosotros Pumba, pumba Se van a dormir todos Me parece que es otro Es otro yate Y nos sobran balas Así que estamos bien ¿Va a haber gente allí? Hay varios yates No, no Es otro yate ese No te preocupes Ah, vale, vale ¿Escuchaste culié o no? Debe ser yate culié Escuchame Hay un problema La x6 No sé por qué Me dice que está en depósito Así que vamos a tener que ir Con la camacho Y con un auto Que sea de cuatro Total es para llegar Hasta el moche Saco la chipeta Ah, saca la chipeta Y nos arrebatamos Dando vuelta a la misma Como dijo Edgar Allan Poe Después voy a ver Qué onda es Del depósito Que no sé qué onda es ¿Fue Edgar Allan Poe? Y al lado tuyo Está la loba Con la teta Edgar Allan Poe Arrebatado Dando vuelta a la chipeta Una de sus mejores frases célebres Y Roberta Que tiene grande Y al lado de la loba Que tiene la grande teta Después tiene frases También como Del Dalai Lama Que dice Si la guacha activa Se la meto de abajo a arriba Dalai Lama No, ya no empiecen A mí el que más me gustaba De esa era Bob Marley Que dijo Si no te rescatás Te voy a pegar un sopapo En la boca Gil de mierda No, ella cuando la dijo Sí, sí, sí No, no La dijo en un tema Pasa que estaba sustitulada Bueno, fue esa Ella la dijo En un bautismo Claro, claro No, después tenés Tenés la de La de La de La de Copérnico ¿Cuál fue esa? A ver Esa cuál fue esa Con orgullo y desempeño A los giles les enseño Toma Enseñanza Y sí En un bautismo también Fue en un bautismo también No, no, no Fue una vez que se sentó En un árbol Y le cayó una manzana Y inventó la de la relatividad Fue en el cumpleaños Creo que fue En el cumpleaños Del hijo de Marcelo Tinelli De Francisco De Francisquito Sí, sí, sí De Francisquito Qué hijo de puta Estos grandes profesores Einstein, moludo Frase de Einstein ¿Sabés alguna frase De Einstein, Colorado? De todo Nada de relativo Todo es absoluto No Esa, esa Esa la dijo el dipi No es de Einstein Einstein Esa la dijo Pablito Lescano Amigo Está re confundido En una saga En una saga Una de Una 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 gran responsabilidad No, pero Esa la dijo La mole mole Un gran poder Implica una gran responsabilidad Errancina No sé Como dijo Jorge Lafauzi Si es grandote Y pinta para el fondo Va a ver quilombo Che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va muy bien? ¿Vamos a arrancar a robar? Vamos a hacer Por lo menos Para, para Los que corren Son toda puta Uh, ¿qué dijo esa? Esa la dijo Pará, dejame adivinar Dejame La, la y la Polo, polo El hermano Tiene otro analgésico, papi De casualidad por ahí Papá Esa mano Opa Ey, ¿qué le invitó a ti Nelly? Decirle que se sube Ronda de chistes Vamos, a ver Vamos a ver Ok Mirá ¿Qué le dice la mamá de Beto Al hermano de Beto? ¿Qué le dijo? Beto coge Agállete Esa es un remate Ey, pará ¿Qué le dice Pará ¿Qué le dice La vieja Del chileno Al chileno? Ok Muchachos ¿Qué le dice? No, no le dice nada ¿Qué le va a decir? ¿Lo dejan jugando a la pena en la casa Y viene Para que le rompamos el ordo Entre los pibes? Vamos, muchachos Tengo el ok de la mafia Vamos, yo no Vamos, vamos Está el ok ¿Y si matamos a la mafia? Se replicaban todos Ay, voy yendo a robar Soy Mati Soy Mati En el pabellón me gacho Ay, llego a caer en cara Y me rompen el ordo Subí acá, payaso Subí acá, payaso Subí, payaso Ay, me hizo, chicos Me subo, eh Subí que te vamos a romper el ordo Vení Ay, qué guapos Que son ustedes, eh Qué pedo de Mati, payaso ¿Qué onda, Mati? Permiso Vamos, vamos Ahora es serio Ahora es serio Ya está, ahí Fuera de chiste Como dijo el Dalai Lama Si la guacha tiene un culito resapado Le mandamos cumbia Eso lo dijo En el cumpleaños de Sergio Lapewe En el 99 Sí, sí, sí En el casamiento Vení, buscame Que me caí Vamos, chicos Hay que ponerse cinturrón Es que iba mirando Para ver si había algún Kobani Bien, bien Siempre atento, Papurri Me gusta tu actitud Por eso te voy a ascender A vicepresidente ejecutivo Cuidado, Papurri No sé Esas son tus jodas Que vos te la querés Otra cosa Cerrar, chicos Que no os veo ya Bájale una marcha ¿Qué ya te es? El de paleto Chuparle la pija al dedo Pumba Te gustarí el bote Oye, pues no Me pensás decir en qué ya te es ¿Albeto, dijiste? Bueno, pues paseamos ¿Qué ya te es? ¿Qué te culié? Listo Corta Es este, el de la feria, ¿no? Te voy a meter un balazo de atrás De la feria, de la feria Yo me estoy comiendo un sándwich de milagra Mientras llegamos allá, ¿eh? Lo encontré acá en la maletera La cosa es que ahí hay fiesta, ¿eh? Vamos a tirar todo Vamos a romper Se va a prender todo, ¿eh? No, no, no Vamos, que sale todo bien Después metimos la pichula en la noche Esa, ¿eh? Te tengo un chiste, Pete Sale todo bien Yo me rompo esas putas ¡Eh! ¡Eh! Pará, si se rompe Si sale todo piola Le mando mensaje a todas las guachas Que fui adquiriendo Con mis encantos en la ciudad Y sale ¿Cómo? 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 Hay que nadar No sé nadar Yo te llevo Yo te llevo Yo te llevo, papurri No te van a metir con la 6x6 al agua Pasá el puente Ahí hay una moto de agua Mirá, por ejemplo Ruso, te cuesta, ¿no? Hay marcha atrás, Ruso No, estafa Pero has visto como Era un poco tezado Un velerito ahí allá adelante Mirá Eh, Ruso Si apretá el acelerador El acelerador El auto acelera Esa es No, pero esto no corre mucho Esto es para Para arrematar a las mujeres No para correr Claro No está para que se arrebate ¿Cómo hace Pit para sacarse el condón? Cuida el arma ya de buena Me tira un pedo Se tira un pedo Porque es puto ¿Se entiende? Porque le rompe en el orto Y se le quedó atascado en el orto Hay mucho auto acá, eh Sí, sí, hay fiesta ¿Vamos? Ah, el culo de esta ¿Dónde? ¿Dónde están ustedes? ¿En el muelle de arriba? Sí, vamos ahora a saltar Y notamos Cuidado, no salte de ahí Que se van a hacer mierda No salte, no salte Que se hacen pija, eh Vengan por la plaza Y yo me rescate una motito, eh Dejame manejar, Mati Dejame manejar Eso sea una zona Que hay un par de botas de agua Che, va a haber puto en el yate No, subid otra vez al coche Seguro Llevame, llevame el yate Perfecto Yendo ¿Qué hace el 622 acá abajo del puente, boludo? Subid otra vez, subid otra vez Nos vamos No tenía llave de eso Uh, para que hay gente en el yate, eh Para, chicos Hay gente en el yate, eh Nos cagamos por el tiro Nos cagamos por el tiro Nos sacamos Nos llamemos la atención tan rápido La, la, la misión es la misión Podemos insultos Los hacemos saltar Claro, son daños con acerralos Los hacemos saltar del barco Uno de los piratas Los hacemos saltar así uno por uno Mientras lo descansamos Los hacemos saltar uno por uno Mientras lo descansamos Le hacemos un chiste a cada uno Pumba al agua Pedazo de puto, dale Rompemos el horto Igual Tienes que preguntar Sí, igual Igual no Era el yate De allá del norte ¿O no? A mí No me dijeron cuál era el yate Pero ayer nos fuimos al yate Del norte Lo estoy hablando ahora mismo No, pero ayer nos llevaron No, no era el mismo No, es este, es este Si es este, vamos Me estás diciendo que es el yate de la ciudad Es este Están echándoles, están echando para ese Los están echándoles, sí Vamos Un poquito Escuchame Vaya midiendo con moto de agua Subite pedazo de puto Dejame ir chileno Y voy bajando Yo le voy echando del yate Ahí te abrazo, ahí te abrazo Arrancamos entonces ¿No se pasa así? Sí, vamos No sé Oye, ¿a dónde vamos entonces? ¿Al yate culié O al yate Puedes pirar de alicante? El yate que está acá al lado De nuestra ciudad ¿Qué te pasa, perita? Hablas de yate Ya te puedes pirar de alicante No conozco eso El tiburón, la concha de tu madre Lo va a romper el culo el tiburón Eso sería terrible Diría el colorado Vamos a buscarlo ¿Quién se viene, pa? Estoy ir explicando Si no hay nadie en el yate No, va Hay un tiburón, eh Está re caliente Sí, amigo La otra vez me peleé con uno Por mi guacha ¿No le quedó uno ahí? ¿A dónde? ¿No le quedó ese ahí? ¿No le van a ir? ¿No? Ahí, mirá No, estás re loco, payaso Sacate la máscara Amigo, lo estoy viendo A ver, espera No me dejas forzar esta moto ¿Es este el yate o no? Estoy limpiando el yate ¿Estás bien? Gracias Estoy a punto de morirme Dejarro Ah, acabá de salvar a una guacha ¿Está bien, nena? No Estoy bien Estoy a punto de morirme Te debe la vida ahora Sí, tío Te debe la vida Che ¿Querés llevarte la moto de agua Y ir a la playa? Vale Vení, vení Vení porque te va a agarrar el tiburón Y te va a romper el horto ¿Qué hacías nadando? A ver ¡Hola! Ah, pero me llueve la puta Ahí saqué a una chica Que estaba en el yate La tiré al agua Que se vaya a la mierda Hola Hola ¿Cómo estás? Mirá ¿Cómo estás? Listo Yate limpio, yate limpio Están todos en el yate, ¿no? Nosotros acabamos de llegar Llevate eso Sí, estamos acá, mi rey Llevate la moto Llevate la moto, nena Porque te van a querer Romper el horto acá Escuchá Si querés, después hablamos Y nos tomamos algo Ahí estamos Pichula parada Bueno, bueno, bueno Upa, ¿y el tiburón? ¿Qué onda? Sí, con usted ¡Ueh, un tiburón está re... Estoy volviendo para... Amigo, el tiburón se comió al papurri Cuidado, cuidado Hay un tiburón Se comió al papurri Concha de su madre El tiburón me hace acordar a mí, boludo Afuera, señorita, afuera Anda comiendo al papurri ¡Vení, carme! ¿Qué le pasó al papurri? Se lo comió un tiburón ¡No me la cuente! No me la cuente, boludo No me la cuente, boludo Mi coche es un malo No me la cuente que a papurri Se lo comió un tiburón ¡Ah, pero estamos caigados por los dinosaurios! ¡Papurri! ¡Vamos con el agua! ¡Vamos, vamos, vamos, ayudamos al papurri Papurri, voy por ti ¡No, pará, pará! ¡No, está el tiburón ahí! ¡Tranquilo, papurri! Yo me paro hermano con el tiburón Todo se va por ti, amigo Amigo, está ahí el tiburón ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡La concha de su madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te tomes a venir, puto! Amigo, les peleo Dejo mi vida ¡Recátela a papurri! Amigo, no sabe el arrebato que le tiró al tiburón Bien, bien, bien Mátenlo, mátenlo Ahí murió el concha de su madre ¡Bien, murió! ¡Uf! ¡Sigue vivo, creo! No, murió, murió, murió ¡Ah, no! Te quería romper el orto, papurri, eh No lo veo, papurri ¡Acá está, papurri! ¡Acá lo veo, acá lo veo! ¡Ya está, ya está! ¡Acá está, papurri! Papurri, resiste Está acá abajo ¿Quién lo agarró? ¡Dale, agarralo, 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 agarralo para acá! ¡Dale, ahí, yo te cubro del tiburón! ¡Oy, el tiburón, cuidado! ¡Mirá! ¡Está remugueado esta mierda! ¡El tiburón sigue vivo! ¡Está abajo, culera! ¡No la veo! ¡Está grabado el tiburón al chato! ¡Está grabado el tiburón al chato de la concha de su madre! ¡No! ¡Está grabado, apurrimos! ¡Está grabado la concha de su madre! ¡Sí, está acá, papurri! ¡Está acá! ¡Está aquí, eh! ¡Sí, ya está! ¡Está acá arriba! ¡Sí, ya está! ¡Levantenlo, levantenlo! ¡No! ¡Está haciendo el Titanic, papurri! ¡No! ¡Bota las minas ya en el agua, amigo! ¡A dónde? ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Te de un pete, eh! Así decían en mi barrio! ¡Para! ¡Sí! ¡Para, porrita, ya! ¡Para, para, para que me chupen la pija! ¡No, no! ¡Vento, no! ¡Ven, meta, sí! ¡Cuidado, te de un tiburón, hijo de puta, eh! ¡Ganes el pete! ¡La concha de su madre! ¡Cuidado, Néstor! ¡Vamos! ¡Paren, paren, paren! ¡Vos a ver, rey! ¡Paren, he sido el egésico antes de empezar! ¡Y parenle al tiburón! ¡Y mirá! ¡Yo no, no! ¡Lo egésico estuvo de más, eh! ¡Pero el otro se lo acepto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pumba, pumba, eh! ¡Nos ponemos chaleco ya, ¿no? ¡Ahora nos ponemos los chalecos, sí! ¡Agárrenla, agárrenla de acá! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te veo, no te veo, amigo! ¡Acá te vi! ¡Vení, vení, vení! ¡Te he matado al tiburón! ¡Te he matado al tiburón! ¡Te he matado al tiburón! ¡No, no! ¡Me agarraste a mí, Colorado, hijo de puta! ¡Córranse, córranse, córranse, dale! ¡Vamos! ¡Relaja! ¡Vamos, no gastemos la bala tampoco con chismaya que nos van a caer, eh! ¡Vení, vení, entrena por acá! ¡¿Cómo le levanto?! ¡La puta madre! ¡Pero, córranse, boludo! ¡Hágame el lugar! ¡Vamos a hacer cosas bien! ¿Dónde estás? ¡Súbila por esta, Carlito! ¡Vení, súbila por acá! ¡Ya fue, Carlito, déjala ahí! ¡No, el tiburón! ¡No, ¿dónde, dónde? ¡No lo escuché a su madre! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Dios, guacho, no gasten todas las balas, eh! ¡No, no se puede matar el tiburrón, creo! ¡Ya está, ya está! ¡Sí, no gastemos más balas! ¡Me cago! ¡No gasten más balas, muchachos! ¡Lo vamos a visitar ahora! ¡Pum, tiburón de mi gana! ¡Tenemos mil balas, ya está! ¡Ahí me lo eché! ¡Pum, tiburón de mi gana! ¡Querida, ¿le vas a tener que pedir a Diego? ¡Vuesta a llorar, eh! ¿Te voy a comer un azadito o algo? ¡Sí, no la puedo agarrar, güa! ¡A ver, córrete, vamos a ver si... ¡Sí, córrete! ¡Sí, vamos al lugar! ¡Uno solo, uno solo! ¡A ver! ¡Me está agarrando! Amigo, pero ¿cómo dicen que hay lag? Yo estoy viendo el stream desde el cielo y no me aparece con lag. Bueno, vayan agarrando posición. Los que estaban arriba, va, 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 dale. Vamos haciendo eso, lo que solucionamos esto. Chilenito, ¿dónde estás? Chilenito para arriba con el ruso, dale. Vale, mandémosle. ¿Vos, Roberta? ¿Vas a estar conmigo y Corlito? Vení. ¿Dónde? Bien, 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 Roberta. Nunca dudé de vos. Quién se encarga de la caja y todo eso. ¿Qué hacemos en esta? ¿La levantamos? ¿La tomamos de rey en el último? ¡Hala, mierda! ¡Está rando caeta! ¡Ah, pero! Mirá cómo son las guachas. Una riega a su vida para salvar a un tiburón y la guacha vuelve al tiburón. ¡Dios mío! Ya vengo, un segundito, ¿eh? Bueno, entonces así. Yo te voy a estar cubriendo, Carlito, con Roberta. Te voy a estar siguiendo hasta... hasta tomar posición. Vos después vas a tomar la habitación, ¿viste la que era la doble? Sí. ¿La habitación doble? Esa va a ser tu habitación. En el fondo va a estar Roberto. Yo voy a estar con Roberta en la otra habitación que es, digamos, la del atraco. Y después nos vamos a reposicionar. Papurri. Sí, necesitaba una con el pito grande, el same. De una. Para eso estoy yo. Yo cubro con el... Papurri. Dale. Bueno. Va a salir con pito. Nosotros vamos arriba con el papurri, o no. Espalda con espalda. Arriba van a estar... Sí, arriba van a estar el ruso y el chilenito. Pero puede ser que necesiten refuerzos. Vamos ahí con el... Así que... Estén en la punta del barco. Dale. Perfecto. Dale. No se diga más. Hoy se deja todo en la cancha Papurri. Papurri, vos sabés. Puse el chaleco. Puse el chaleco. Sí, eso. Pónganse el chaleco. Beto, ya estás. No, no. Los que estés con nervios, los que estés con nervios, se fuman un porro y dos líneas de merca para hacer el activo. Gran consejo, eh. Guau, aguante la merca. Jelenito, tú te quedas abajo pero disparas al helicóptero. Y también todos los policías que aparezcan, ¿eh? Acuérdense de... Recuerden no pegarle a los policías que vienen en la ancha hasta que no estén arriba del barco. Y tampoco usen de fribilador, ya lo saben. Pum, mal hay que de noche. Estaría bueno que vengan de día los hijos de puta, ¿no? No, se los va a hacer de día también, eh. Ah, ok. Che, nosotros entonces con Papurri nos quedamos donde acá, en donde aterriza el helicóptero, en ese piso, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí. Quedate por acá, en la parte frontal, digamos. Ok. ¿Y hay alguien que esté viendo y esté diciendo, tipo, por dónde va a venir el helicóptero y eso? Así sabemos. Que arriba. Los que están arriba se van a encargar. El ruso, el ruso. El ruso y el chileno. Los dos van a poder dar información. Hablemos lo menos posible por radio ahora cuando empecemos. Sí, ¿la información qué es? ¿El helicóptero dónde está? Está encima. Claro, o sea, lo más importante es saber por dónde entran ellos. Están subiendo más lanchas. Nosotros vamos a pensar que estamos en la habitación, entonces no vemos cuántas lanchas vienen, cuánto bajaron, si vienen para la izquierda, por la derecha. Tampoco tenemos mucha visión desde aquí, ¿ah? Desde el que esté desde arriba, desde los pilares. Igual yo estoy del otro lado. Estoy del otro lado. Pero, ¿vemos el helicóptero y lo que hagamos a tiro al toque o esperamos un poco? Al helicóptero sí le pueden tirar. A las lanchas no. Sí, al helicóptero. Tú, chilenito, al helicóptero a muerte, ¿ah? Dale, dale, dale. ¿Recomiendáis que el chilenito suba conmigo arriba de todo o se quede abajo? Sí, sí, que suba con vos y yo estoy con el pita acá. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Chilenos, sube conmigo. Pero arribate todo, ¿eh? Escuchame, el pit es bueno tirando. Hagamos una cosa. El ruso y pit arriba, bien arriba del barco. Igual yo, 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 no armé bien la pistola y no le puse bien el DPI al cargador de la pistola, ¿viste? Estoy, no sé, no confíes mucho en mí. Porque hasta ahí vas... Vas a tener mucha acción, queréeme. Quedate ahí arriba del barco y toma el... Tomá los círculos como cobertura del helicóptero. Arranca, güey. Ah, pues sube, sube, pit. Tú tienes conmigo posición de helicóptero. Ok. Y chilenito se queda abajo. No, no, pero... Yo me cago acá con el papurri y el chilenito que suba porque yo, para la cobertura, estoy medio... Vamos, hay que disparar al motor. No, pero una cobertura. Bueno, pues vamos. Señores, vamos a iniciar, ¿eh? Lo menos... Usemos lo menos posible la radio. Al motor del helicóptero. Ruso, al motor del helicóptero. Uh, el chaleco. No, yo creo que es más al conductor. Beto, hablaste recién, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahí está, está. Sí, dale. Bueno, vamos a comenzar. ¿Carlito? Lo veo, ¿eh? Lo veo el helicóptero que viene. ¿De verdad? Tranquil, todavía no activamos nada. Hay que desactivar acá. ¿Carlito, dónde está? Estoy desactivando las cámaras. Desactivando las luces. ¿Vas a venir al cuarto después? Sí, nosotros vamos a estar cubriendo con Roberta. Voy para arriba. Está acá las luces. ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Yo, yo, yo. Tranquil, tranquil. Avisá a la concha de tu madre que tengo un más cagazo que tu viejo cuando le entraron al pabellón 5, boludo. Allá en la cárcel de Olivo. De arre, que no había alguna cárcel. No, pará, pará. Tuvemos que matar adentro. Ahí, ahí sí vienes adentro. Está lleno de gente acá adentro. Tengo que hackear. Tengo que hackear. Me saca a quear, Carlito. Te cubro de la izquierda. Vamos, concentrado y a muerte. Entonces, conmigo no sube nadie, ¿no? Sí, yo estoy atento aquí. Tranquil. Bueno, yo me como una milanga mientras. ¿Tiene un hambre? Ojalá matara uno al menos. Si mato a uno, soy feliz. Muchachos, me he caído a pedazo con esto. Está en jaqueo, eh. ¿Dónde estás? No, está duro. Sí, no sabes lo que es. Parece una patria, esto. Tranqui, Carlito. No hay apuro. Yo no, eh. Yo no confío. Los de arriba también están cubriendo atrás, ¿no? No solo la H donde está el helicóptero. Yo estoy adelante, donde está la H. Yo estoy en donde se maneja el barco. Los de arriba cubren ahí la H. Ya casi, 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 casi lo tengo. Vamos. Si puedes descargar counter-strike 1.6 full crack, no, no, Steve, puedes hacer eso. No tengo la copa, pues jugamos. ¿Vos decís que los gorrú, hijo de puta, pueden entrar por atrás? Puedes entrar por todos lados, así que atentos. Por donde entramos nosotros es por donde probablemente vengan todas las lanchas. Y después el helicóptero puede entrar por cualquier lado. Ruso, vigila atrás, déjame a mí y vigila la lancha. Sería bueno esperar más ahí por donde van a subir. Cosa de agarrarlo desde arriba. Se vio el helicóptero. El helicóptero está viniendo, creo. Sí, escucho yo también. Estamos ready, pa. Somos como 60 capos. Tomemos cobertura. Cuidado, papurri. Cuidado, papurri ahí. Cuidado, está muy expuesto. No sé de dónde viene, pero viene. Uh, no. Ahora que viene el helicóptero y yo estoy haciendo una historia. No importa la historia, además. No importa. No, mejor no. Ya fue. No me tiren, le voy a mostrar a Roberta quién está acá, Beto. ¿Pero había helicóptero o no entonces? Sí, se oye, se oye, pero no están viniendo aún. ¿Me ves de ahí, Mati? Perfecto, sigo conmigo. Negativo, te veo. Ah, estoy muy bien entonces. Te rompo la cabeza si quieres. Aguante la pichula. Vamos a agarrar la plata primero. Corranse ahí porque les voy a reventar la cabeza, chicos. A ver, mira. Sí, sí, cuidado. A ver si cuando entres. A ver, Mati, ponete ahí de nuevo un segundo y quiero medirte la cabeza, ¿eh? Todo gracias a la nebu del gobierno, Carlito, que te ayudaba ahí a hacer tu hackeo cuando no tenía un sope. Mati, ponete en el pasillo y quiero ver la altura de la cabeza. Estamos metiendo la plata, estamos metiendo la plata. ¿Qué quieres ver la altura de la cabeza? Dice. Gracias, Roberta. Está toda la guita acá, soy la de puta que vamos a coger. Dale, papá. A ver, te amuteate. Soy la de puta que vamos a coger. No, dale. Bebes. Bien, bien, bien que se amuteó. Ya te puedes mover, ¿eh? Si quieres, porque te van a reventar. Te amuteate. Toda la guita de tronito. Gracias, Roberta. Hosteca muchísimo, pase lo que pase. Está taladrando ya, ya sacamos toda la plata. Muchachos, por si algo me llega a pasar, quiero dejarle algo muy importante dicho. Dime. Me lo cogí al Colorado. Ah, bueno. Yo también. No, yo también. Somos cinco ya. Mati, ¿a quién has dejado vivo? Hasta Roberta se lo culió. No, lo culió una mujer. Ah, re gay. Roberto. ¿Qué trolo, qué? Mati, que coja la mina. Re puto, amigo. ¿Cómo se va a coger una mujer? Las minas son re trolos. Las minas son re feas. No, mate, que vengan. No, pero que no han llegado la policía. No, no, pará. Tiene que llegar, tiene que llegar. Tranquilo, no, no. Eh, pero si ya guardaron toda la plata, vengan a posicionarse con nosotros. Sí, pará, pará, que está taladrando para terminar de llevarse toda la plata. Cura todavía. Te da viendo las cajas. Las cajas de seguridad. No, no llego a disparar un tiro y prendo fuego la computadora, chico. Vas a disparar muchos tiros, quedate tranquilo. Se va a repigar esto. Dale, Berlín. Roberta, curirnos de afuera. Yo me quedo dentro de la cabana. Llega el helicóptero. Oímos helicóptero aquí arriba. Cuidado, chico. Atento desde ahora. Una gana, coge. Una gana, apoyar maní. Una gana, asomar. Está dura. Cambiame la micha. Cambiame la micha. Dale, que se fluye. Ya no oímos helicóptero. ¿Se fue el helicóptero? Lanchas, lanchas. Se escuchan lanchas. ¿Por adelante o por atrás? Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Atrás, atrás. Vamos a tomar posición. ¿Viene por la H el heli o por atrás? No dispare, Beto. Vamos a entrar Roberta, Taco y yo. Uy, no veo nada, amigo. Me van a cagar a tiro. Ay, no veo nada. Está el helicóptero arriba. Estoy disparando. No hay ningún poli. Yo escuché lanchas, eh. No sé que ya subieron. Dile, no, dile. Dile cuántas lanzas vienen. Voy. Me tengo que quedar cubriendo por acá. No veo lanchas. Eh, avisen. Avisen si ven algún policía subir, eh. Eso es lo más importante. No veo lanchas. No hay lanchas, amigo. El helicóptero es el puto. Use la radio para dar info a partir de este momento. No teníamos tantas balas como pensaba, eh. No le disparen. Igual al helicóptero no le tenés que disparar porque no le vas a hacer nada. Estoy intentando disparar al hombre. Sí, pero es una en un millón, eh. Sí, está complicado el helicóptero, eh. Va a gastar balas, Pedro. Cuiden las balas, cuiden las balas. Traten de tirar. Disparo ahí. Llega la lancha, llega la lancha. Por adelante o por atrás. Ahora es el momento. Solo se puede disparar cuando están arriba. En posición, muchachos. Llega la lancha por los costados, eh. Sí, no le disparen. Dejen que suba el barco. Cuidado, pito. No te dejo la posición del helicóptero. Sí, sale de ahí, sale de ahí. Uno de los techos va a tener que flanquear en un rato. Cuando suban todas las lanchas y los agarra por atrás. Muchachos, pase lo que pase. Les quiero decir. Que fue un análoga. ¡Este tiempo! Carlito, no te vas a morir, Carlito. No te lamenté, Carlito, que nosotros vamos a repartir. Antes que muera vos, me llevo 10 canas, Carlito. De acá salimos, puta, Carlito. Quédate tranquilo. Están disparando desde el helicóptero, eh. Están por subir, están por subir acá al frente. Guarda, donde papurri. Guarda, papurri. Están empezando a subir al barco. Cubría tragos, chileno, por si entran para atrás. Listo, yo cubro por acá. ¡Uh! Esquivando la bala como un loco el papurri. Avísame, pita, igual si vienen por ahí. Vale, limpio, limpio. Maquinaria limpio. Vamos, mantengamos posición juntos. Les estamos oyendo. Están abajo. Vale, mantengámonos juntos es mejor. Si nos tienen que venir a buscar igual, armemos una formación. La formación ya está hecha. Respeten los lugares. Si, abajo tenemos control también. Tranquilo. Sí, pero guarda que no los pillen solos igual, eh. No te agaché, papurri, porque te va a regalar. Sí, no se agachen. Muy, muy despacio se avanza. Están re cagados, tu puto. Le vamos a coger el culo. Siempre a la cabeza, muchachos. Recuerden, vienen con chalecos buenos. ¡Vamos en el counter! Una vez que entran, tomes una pastilla que les ayuda. Yo estoy model sólido, Carlito, eh. Recuerden no usar más de una pastilla. No lo pueden venir por aquí, ¿no? Epid, y papurri. Llega, llega. Escuché la voz de uno de ellos. Sí, yo también. Están abajo, en baño. Hay interferencias, en cualquier. Están entrando, ¿no? Guarda, escucho disparo. Cuidado. No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entramos a pasillo. ¿Puedes estar descubierto? ¿A dónde están? ¿A dónde tiran? No están entrando. No paran de saltar para los costados, son re chotos, boludo. ¿Quién se está disparando? Maté uno. Beto, Beto. Yo maté uno, guarda, ¿eh? Sí, sí, ya vi. No paran de hacer la mecánica esa de tirarse al piso, igual, boludo. Cualquiera. Está bien. Escuchá. Avisá cuando recargás, que salgo a tirar yo. ¿Sale uno? Y bajamos por acá, por el frente. No, no hay que moverse, no hay que moverse. Van a subir. Guarda que ellos nos quieren cazar, así que aprovechemos eso. Necesito cobre en la habitación. Cuidado por arriba, nos va a disparar el helicóptero por agujero de techo, ¿eh? Susurrar. ¿Qué onda? ¿Qué no puedo pasar? Me sacaron todo el chaleco. Hay uno de pasillo. Guarda, papurri. Yo caminando nazi. ¿Están todos bien? Arriba, sí. Abajo creo que han caído todos, ¿ah? ¿Beto? Ha caído Beto, creo. Uy, la puta madre. Saca el arma, papurri. Van a subir, van a subir. Susurra. Susurra. Saca el arma que no la ten en la mano, ¿o sí? Saca el arma que no la ten en la mano, ¿o sí? Estamos re mal posicionados todos. De atrás no viene nadie, ¿ah? Estamos bien ubicados, guacho. Estamos bien ubicados. Por eso no se atreven. Guarda con... Guarda con cruzarnos acá. Nos espero acá. No sea cosa que nos matemos entre nosotros. Sí, primero sale uno y después otros. El helicóptero está encima del camerín de esta zona. ¿Pueden dispararnos del techo para abajo? Sí. Estaba aterrizando, ya está. Ah, no, aterrizó el helicóptero. No, no, no. Se fue. Dejalo aterrizar, boludo. Así bajan y lo hacemos mierda. Sí, hay que esperarlo, tranquilo. Paciencia. Poder entrar por espalda. No le disparemos a Lely. Déjalo, déjalo actuar nomás. Cuando nos ponemos de cerca, le rompemos el orto. En el aire no nos preocupan. Y nos sentamos por espalda. Pero no importa, la onda es que bajen. Si no, van a estar volando todo el día. Sí, sí, claro, claro. Un charalo, el amigo. Hay uno, hay uno, hay uno. Hay uno por detrás. ¡Mateo, mateo! ¡También! ¡Vamos, pa! ¡Con el mafucking pit! ¡No, pa! El helicóptero aterrizó acá arriba. Y hay otro muerto. Tres muertos. Tres muertos. El gordo padilla está acá todo muerto. El gordo puto de padilla. El gordo puto de padilla muerto. Repito. Gordo puto. Creo que están todos muertos. Bajemos juntos. Creo que matamos a todos mis líderes. Ya está. Creo que matamos a todos. Parece que se logró, ¿eh? Bajemos juntos. Vení, vení. El gordo puto de padilla murió. Repito. El gordo puto murió. ¡Vamos! ¡Vamos, la hicimos! ¡Vamos, bajemos! Creo que sí. Vamos a levantar. Vamos a levantar a los chicos. Vamos, vamos, vamos a levantar a los muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos a levantar a los muchachos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Atentos! ¡No se confíen igual! Salgan en modo emotes. Quiero ver qué dice la gente de mi gran hazaña. Acá hay un pedazo de mierda, vestida de policía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el helicóptero? ¡Vamos, el malo f***ing pi! ¡Sí! ¡Venando a Carlos! ¡Venando a Carlos! Mirá que se puede montar el helicóptero, ¿eh? Acá había el nombre de Pito Corta, Pito Larga. ¿Encontraron a Mati? Lo encontré acá abajo. Perfecto. ¿Dónde, dónde, papurri? Agarralo y nos tomamos el palo con toda la guita. ¡Hoy se coge! ¡Vamos! ¡Hoy se coge! ¡Vení, vení acá! ¡Voy a llamar a las mejores putas de la ciudad! ¡Incluyendo a la mamá de Alberto! ¡Venaron a Roberta aquí en el suelo! ¡Levantaron a Roberta! ¡No! ¿Mataron a la mamá de Rambo? ¡Acá está Mati! ¡Ahí está Mati! No tengo la poronga esa que se necesita. ¡Acá, acá, acá! ¿Pero acá dónde es, hijo de puta? ¡Abajo, en la habitación! ¡Qué mierda tengo que escribir! No lo tengo, no lo tengo. ¡Ah, dónde están, dónde están! ¡Barra e, carri! En la habitación, vení. ¿Dónde está, borr... Estoy, estoy, estoy. ¡Levanta a Roberta! ¡Falta Matías y falta Beto! ¡Dónde está! ¡Vení, vení, acá, acá, acá! ¡Vení, Mati, Beto! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí, equipo no hay equipo! ¡Ahí, equipo no hay equipo! ¡Ahí, equipo no hay equipo! ¡Se celebran el Obelisco! ¡Se picó! ¡Al final, el viejo Beto puro Chucu! ¿Dónde está el Beto? ¿Dónde está el Beto? ¡Vamos a levantarlo! ¡Oh, mira cómo hacía eso! ¿Cómo hacía? Amigo, no sé qué toqué, pero abrió un menú raro. ¿Con qué? ¿Con qué abrió? ¡Nos vamos en el helicóptero! ¡Sí, eso te decía que vamos! ¡Nos vamos en el helicóptero! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a organizar una joda! ¡Vamos de puta! ¡Vamos de puta! ¿Cómo cabecearon los polis? ¡Boca, boca! ¡Dos, pa! ¡Pum, cocaso! ¡Pum, cocaso! ¡Al suelo a los dos, pa! ¡Te dije que te tenía fe, papá! ¡Muchacho, también! ¡Antes de caer! ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Estamos en el helicóptero ya, guacho! ¡Vámonos! ¡Final épico tiene que ser! ¡Dale, guacho! ¡Voy, voy, voy! ¡Cuidado, papurri! ¡Cuidado, papurri! Eh, vamos a tener que cargarnos, ¿eh? No, vamos a tener que cargar, a ver Vení, Roberta, te cargas ¡Levátenme, levátenme! ¡Ah, pará! Él se eligió a la chica Yo quería cargar a la chica ¿Dónde está Beto? No vemos a Beto, ¿ah? ¡Vos cargamos a la chica! ¡Che, acá hay un par de giles! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Acá abajo hay una banda de fiambre, copa! ¿Alguien pidió 100 de paleta y 100 de salame? ¡Che, me estaría costando subir arriba de todo! ¡Pero falta Beto, ah! ¡Vamos, papurri! ¡Beto desinstaló! ¡Beto se fue, Beto se fue! ¡Listo! ¡Ahí estamos, guacho! ¡Vamos, vamos, que se suda! ¡Vua! ¡Voy! ¡Y, subíte, subíte! ¡Eh, cargalo, rusito! ¡Que viene con un poli! ¡Vamos, pito corto, pito corto! ¡Ruso, ruso, bajate y cargalo a Pit y súbanse! ¡Y nos vamos! ¡No! 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 ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo que yo pienso que pasó? ¡No! ¡Dale el agua, me merece! ¡Para! ¡No, para, para! ¡No lo tiene que ir a buscar, amigo! ¡Alguien que se encargue! ¡Aquien, aquien, aquien! ¡Aquien, aquien! ¡Aquien, apagá, el motor, apagá! ¡No morí gente! Por la duda me agacho Por la duda había agachado ¡No se me tratan! ¡El agua me iba a salir apulsado a esta velocidad! ¡Hay que ir a buscarlo! Bueno, bueno, tuvimos una baja, muchachos Pero vamos a tener que seguir ¡Ah, re hijo de puta! No, no estamos, no estamos Falta, falta, falta el ruso ¿Dónde está? ¿Lo ven ustedes? Amigo, pero tiene que rezar a los dioses Montar un tiburón y llegar volando allá ¡Ah, porque no lo vamos a encontrar ni pedo! ¡Sí, sí! ¡No lo vamos a encontrar ni pedo! ¡Está arriba de la helice, ruso! ¡Le pedimos que! ¡Vamos a ver! ¡Qué concha en su madre! Que un diacito, que un diacito lo lleve ¡Vamos, vamos! De una se coge un tiburón y llega a la City ¡Hay un problema! ¡No me deja prender el motor ahora! ¡No me la counter-strike! ¡No me la consenó a Steam! ¡Pégale con la pichula! A ver si me bajo y me vuelvo a subir Esto está cazando lobo, eh ¡Boludo! ¡No me la constantinopla! ¡Che! ¿Alguno de ustedes? ¡No, no, nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No deja, che! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ooooh! ¡Cuidado, pito! ¡Che! ¡Ooooh! ¡No! ¡Se cayó Mati y la Roberta! ¡No, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, pará! ¡Ahí viene el ruso! ¡Ahí viene, pará! ¡Ahí viene el ruso! ¡Ahí viene, pará! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Vamos el ruso! ¡Vamos el ruso! ¡Vamos! ¡Vamos el ruso! ¡Vamos el ruso! ¡Levantando el ruso! ¡Ok! ¡Cuidado con la hélice! ¡Va agachado el ruso! ¡Llévate al ruso! ¡Eh, cuidado! ¡Ahí sí! ¡Ahí estamos! ¡Vamos para la salida! ¡Dale! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sobrevolar! ¡Vamos a sobrevolar la comisaría! ¡Y vamos a mirar desde acá arriba del helicóptero! ¡Vamos a mirar la comisaría! ¡Vamos! 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 ¡No sé! ¡Uh! ¡Mirá otro helicóptero! ¡Vamos a caerlo a tiro! ¡Porque los aires son nuestros! ¡Muchachos! ¿Qué se piensan? ¡Que ven a robar terreno el Gil! ¡Me dieron! ¡Seis millones! ¿En serio? ¡No sé! ¡Va! ¡No sé! ¡Le rompimos el orto! ¡Uff! ¡Rompemos orto con eso! ¡Después vemos! ¡Y claro! ¡Hay que dividir bien! ¡Que no sea el boludo el chino, eh! ¡Y yo no le pasaría nada a ese hijo de puta! ¡Eso es! ¡Che! ¡Mirá que yo ya me tengo fe! ¡Que venga el chino! ¡Que vengan todos, eh! ¡El chino Maidana! ¡Que caigan todos! ¡Lo voy bajando de a uno! ¡Pum! ¡Pum! Si pudimos con esto podemos con cualquiera, eh! ¡La verdad! ¡Estoy orgulloso de todos, hermano! ¡Sobre todo del Ruso, Carlito y el Pit! ¡Que se bajaron a todos, más o menos, boludo! ¡Puta! ¡Vamos! ¿Cuánto te bajaste, Ruso? ¡Sí, bajaron todos cada uno! ¿Cuánto te bajaste, Ruso? ¿Te bajaste a dos? ¡Cómpralo, Arrio! ¡Al padilla ese le metió! ¡No! ¡Yo lo quería bajar al padilla, boludo! ¡Lo rompiste todo! ¡Mira que linda vista! ¡Me encanta! ¿Alguno me marca el barrio, por favor? ¿Alguien quiere merga? ¿Cómo no te va a marcar el barrio? ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos al barrio, vamos al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Bienvenido al pichu coptero! ¡Ah! ¡El pichu coptero! ¡Ah! ¡El pichu coptero! ¿De frente? ¡Dale! ¡De frente, de frente! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya me ubiqué! ¡Salvía del barrio! ¡Otra! ¡Ahora podemos! ¡Vamos! 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 Allé, a ver. ¡Vamos! ¡Que dices? ¿Dices cagada? Sí, dice cagada. ¿Estoy viendo a ver qué onda, por qué hace es el lag, boludo? En el redondo este Ese que tiene aislante, ese me gusta Ese tiene a salir, no Mala hay que aislada, boludo, la concha de la lora ¿Cómo la rompe el picóptero? ¿Por qué no nos tiramos de acá? No, no, no No se bajen hasta que apague el motor, eh No queremos otro Otro accidente, por favor Por favor, sí, cuídense, güey ¿Cómo bajamos de aquí? El ruso es kamikaze, la concha de su madre Pero del OBS dicen qué ¿Pero qué es del OBS, entonces? No, ruso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, el gordo padilla Eh, no está disparando el gordo padilla Cuidado, concha, su madre Arrancá Arrancá Arrancá, concha, su madre Eh, cuido, cuido Creepis, ¿qué cojones estás haciendo con el helicóptero de la policía? ¡No aplate, no aplate, por favor, señor! ¡Bajá, que lo cagamos en tiros! ¡Corre, gordo, corre! ¡Anda para el barrio! ¡Corre, gordo, corre, gordo! ¡Pues, pero no te dejas ni fetijar esto! ¡Dale, gordo, chupapija! ¡Dale, gordo, corre, gordo! ¡Lo bajamos de bura! Guarda, pito, guarda, pito, que estamos expuestos aquí Guarda, pito Baja, pito, eso, eso Cuidado, bueno Pero vamos a perder la plata Vamos para el barrio ¡Vamos a la edeltad, puto hippie! ¡Váyanse nomás, nosotros distraemos el helicóptero! ¡Vaya, vaya, nosotros distraemos! Que el gordo, esto es algo personal entre yo y el gordo puto ¡Sí, sí, vaya bien, vaya bien! ¡Vamos a la edeltad, la plata! ¡Aseguren la plata, aseguren la plata! ¡Nosotros distraemos el helicóptero! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, aseguren la plata! ¡Dale, que nosotros dejamos todo! ¡Ah, pero dispara de re lejos el gordo puto! ¡Uh, guarda, que creo que el helicóptero se fue, eh! ¡Conche, su madre se fue, güey! ¡No me lo conté que lo fue a buscar a ustedes! ¡Y ahora cómo bajamos, chileno! ¡No pasa nada! ¡Vos bajá, bajá donde puedas, acá! ¿Qué nos bajamos, conche, por nuestro? ¡Una chance que bajemos, eh! ¡Bajá, acá en la autopista, si querés! ¡Bajá la autopista! ¡Bajá la autopista, acá en la roca! ¡Y nos dividimos! ¿Qué decir, salto de fe, chileno? ¡No! ¿Tienes paracaídas, pito? ¡No! ¡No, no tenemos paracaídas! ¡Bajá donde puedas y cagamos tiro al helicóptero! ¡Eso intento, eso intento! ¡Y nos vamos para el barrio! ¡No chocás con ningún poste de lujo, viste! ¡Mirá vos, quisimos ser héroes chileno y no nos salió, boludo! ¡Qué gordo gil! ¡No nos dio bola el padilla ese! ¡Jártemos a gilada, dale! ¡Ya fue! ¡Bajá la paga, la paga! ¡Nah, gente, no digan antirrola, nada de eso! ¡Es un show, hijos de puta! ¡Es para acá, damos de risa! ¡La subió, que venga, dispara! ¡Al menos a mí! ¡Cayó, Carlos, cayó, Carlos! ¡Voy por Carlos! ¡No, concho, su madre! ¡Era épico esto, eh! ¿Nadie tiene el helicóptero para venir a buscarlo? ¡No, no, no! ¡Para que esté con el boludo de padilla tirándolo con todo! ¡Uh, lo veo, lo veo! ¡Tira la padilla, tira la padilla! ¡Vamos, Colorado, vamos! ¡Bien, cayó, cayó, cayó! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, no! ¡Creo que lo maté, creo que lo maté! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Lo vi caer, lo vi caer! ¿Te imaginas si fue mi tiro de gracia? ¡Ah, no, no cayó, está acá! ¡No! ¡Está padilla todavía! ¡No, ya está bien! ¿Qué onda se padilla? ¿La impulsión hormona, el viejo puto? ¿Cómo resiste tanto el hijo de puto? ¡Uh, viene, 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 viene! ¡Ven por mí, gordo! Desapareció el hijo de puto, pero no sé si se fue, ¿verdad? ¡Uh, se reenargó la lluvia! ¡Están en el helicóptero, están en el helicóptero! ¡No están tirando! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí, sí, sí, vamos para el barrio! ¡Sí, sí, no, perdón! ¡Pito, Pito! ¡Tiene que haber una forma de bajar acá, Pite, eh! ¡Busquemos ahí un elevador o algo! Ahora después vamos a buscar un helicóptero de última. No sé cómo. Le pedimos al chino de última. Pero de esta torre, ¿cómo bajamos la concha de su madre? No sé, amigo. Generalmente con un paracaídas. ¿Dónde carajo estoy? También os lo digo, ¿eh? Se largó la lluvia. Yo digo de bajarnos por el ascensor. ¡Chicos! ¡Ruso! ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, todo bien. ¡Todo bien, todo bien, Ruso! Estoy en el hospital, contáis esta mierda por mí. ¡Ché, me tiro de palomita chileno! ¿Cómo te vas a hacer? El que cae primero gana. A lo loco nomás, si no tenemos otra opción, ¿no, no? ¡Kamikaze nomás! Yo creo que hay una colchoneta abajo. ¡Para, pará, pará! Pensé que salió el señor, ¿no? ¡Peta enciéndome! ¡Ahora no! Una cama elástica abajo. Hay una cama elástica abajo para mi compás. Anarnia. Bueno, chileno. Fue un placer conocerte. ¡Caigo de pie, caigo de pie! ¡Ah! ¿Cómo era? Uno, tres, nueve. Y sí, no, es que me tiré porque no podía... No podía bajarme, señor. ¡Mira, chileno, cayó a lo mío, che! Va a lag porque estoy capturando el juego, no la pantalla. Bueno, vamos a tratar de hacer eso, entonces. Es que no sé cómo... Capturadora de juego. A ver. ¿Cómo hago para no capturar el juego a gente y capturar la pantalla? Porque no entiendo nada, boludo. A ver, propiedades. Capturar ventana específica. Capturar cualquier aplicación. A ver. Lo tengo que capturar ventana específica. ¿Está mal? ¿Está mal que diga eso? Capturar ventana específica. Concha de su madre, amigo. No puedo que no sabéis configurar una mierda. ¿Cómo vamos a ver? Capturar de pantalla. Crear nuevo. Sí. Pantalla uno. Ahí está. Ahí está. Creo que ahí va, ¿eh? Creo que ahí va. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Y ahora pongo el fuego. Pongo eliminar. Listo. Ahí estoy capturando la pantalla. Entonces voy a subir el bitrate. Bueno, ahí se tendría que ver piola, ¿o no? Mirá vos, era tan fácil, che. ¿Vito? Ah. Ah, que por la derecha le voy a bajar el. Y si sigue con lag es porque no. Entonces es Twitch o no sea, amigo. Mi internet no es. Porque me parece que está todo piola acá. Eh, después quiero ver el clip de los dos que me bajaron los tiros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Alguien? Me desperté en el hospital. Dale, perfecto. Quédate ahí. ¿Me quedo acá? Estamos todos bien. ¿Estás bien, vos? No estoy piola. Bueno, voy a bajar un poco más el bitrate como estaba recién. Porque recién se lo subí. ¿Estamos yendo para el barrio ahora, eh? Vamos si no hay policía, nada ahí. Vamos por ahí. Dale, compá. Yo me voy a robar un auto. ¿Dónde están, chicos? Hospital. A ver. Ahora sí, pa. Ahora sale jodita. Voy a llamar a todas las guachas del motherfucking pit. ¿Dónde están, Mati, Russo? Sí, voy a yendo para el barrio. ¿Se cambiaron de ropa? Bajar lo bitrate y capturar el juego, no en la pantalla. Eso estaba haciendo... Yo estoy cambiando de ropa y voy para el barrio. En todo el destino estuve capturando el juego en la pantalla. Dale, nos estábamos yendo para el barrio. Traten de no hablar mucho por radio, que está Carlito hablando con Igor. Hice la pantalla. De una, me mandan la UBI, porfa, después. La UBI es patria, ¿qué es chileno? No puede ser, chileno. No sabe dónde es el barrio. ¡Chileno! Che, loco, ¿saben que me desapareció mi nave, boludo? Mi auto, no está en ningún garage, creo. No sé qué onda. Está en confiscado, a mí me pasó lo mismo. Después vemos eso. No, ni en confiscado está. ¿Qué querés, te pasemos a buscar? Tengo una acleta. Acleta, ¿cómo te gusta la acleta? Sí, vos sabés, pa. La BMX. Ah, pensé que hablaba de la vieja puta esa del barrio. Ah, no, esa es la vieja Alberto. Esa está todo piola con esa. ¡Aquíla! La vieja Anacleta. Bueno, muchachos, ¿qué onda? ¿Sale llamando un par de putas? No, qué sé. Bueno, ya pueden venir al barrio, no hay nadie. Yo, tipo, buscaba el gordo pailla y así lo pollo. ¿Me te escucha bien? ¿Qué? ¿Qué onda? Me habló Jesús. Ya no podemos cambiar, ¿no? Cambiándonos. ¿Pones algo? Para que nos reconozcan, la policía podría estar buscándonos. Cámbiense, cámbiense. Que venga, no maragón. Que venga. Deje la pistola en la guarida. Amigo, qué bien que se ve el jueguito este. Acá está bien. Saca la cámara. Un par de fotos. Valió la pena los cursos que tomé en Argentina de manejo del helicóptero, amigo. Te juro, en un momento era alguien pálida. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué pasa, pedazo de puto? ¿Sos malos vos? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Dale, bajá. Bajá, 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 bajá. Bueno, bajá, bajá. Bajá, bajá, bajá. Bajá, bajá, bajá. Bajáte los pantalones. Bajáte los pantalones. Bajáte los pantalones, te dije. Te lo bajás. Te ponés en cuatro. En cuatro ponete. En cuatro en el suelo. Ahora decís. Soy un puto que le gusta bailar encima del pepino. Decílo. ¿Cómo que estás acá? Que sos un puto que le gusta bailar encima del pepino. Decílo. En casa yo tengo 308K. Perfecto, listo. Ahora tomate el palo. Y no te pasé vivo de nuevo porque te rompo la cola. ¿Me escuchaste? No, no, la cola no, por favor. Perfecto. Y tomá. Y ahora te vas ahí pero con las ruedas pinchadas. Nos vemos. No seas malo. ¿Qué pasa en la plata armántica sin la cuenta? Ahora me tengo el palo porque me viene la gorra. Me quitan la pistola y me echan de la banda. ¿Dónde está? ¡Avante la falupa! ¿Me pasan la UBI del barrio? Diría el chileno. No puede ser. No conozcan el barrio. Bueno, ahí se los paso. Joda, mi rey. Yo sé dónde. Yo sé. Sí, sí, sí. En el coso de tatuaje ahí. Pumba, pumba. Yo en otra ciudad vivía en el mismo barrio. Todo. Estaba bueno el barrio. Hasta que me corrieron por no pagar al alquiler. 50 lucas al mes. De arca. ¿Cómo te vas a dar 50 lucas acá? 50 pesos, dice ella. La tina por la cabeza. Todo lugar está lleno de humedad. Allá está lleno de humedad. Che, recién me quiso chocar un chaboncito y lo bajé el auto con el fierro y le pinché la rueda y le dije que se pongan cuatro y que diga que es gay y que le gusta el pepino. ¿Está bien? Escapé, guay. Está perfecto. Ahí le mandé la UBI del barrio. Pero, ¿se metió con el maldito gángster equivocado o no? ¿Qué? ¿Me están spameando a ver? Vista previa a lo de ese. Clic derecho a desactivar. Vista previa. ¿Funcionó? Mucho mejor. No, 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 no. Sí, sí. Tiene que usar la imagen de la vez y que a veces no se hace mucho recorrer. ¿No te lo juega? Claro, pero ahora estoy capturando pantalla. No estoy capturando el juego. O sea, todo el stream estuve capturando el juego, pero después recién me quité. ¿Qué pasa, gordo, puto? ¿Qué pasa, gordo, puto? Esas fueron mis palabras. ¿Te vas a parar de mano? Levantame la mano. Levantame la mano, gordo. Te pone de rodilla. Te pone de rodilla. Está rodeado, espaguetito. ¿Qué vea, está rodeado, gordo? Estamos vigilando de Daz el Viempo. ¡Eh! Lo tengo al gordo acá, eh. ¡Gordo! Te está vigilado de Daz el Viempo, compañero. ¿Vos decís, gorda? No sé. Bueno, si yo me voy a morir, me voy a morir humillando a un gordo puto como vos. Así que ponete de rodilla. Dale, 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 a todos. ¿Humillando? Yo no me voy a poner de rodilla. Bueno, chupame la pelota entonces, gordo padilla. Mirá qué rima que te dice. A ver, escúchame. ¿Eh? ¿Cómo que le chupen las pelotas? A ver, escúchame la cosa. Pará, 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 pará. Quédate viendo porque te vas a dormir, gordo. Él es tan violento y no con la pistolita en la mano, tú. ¿Qué está en la mano o qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Nah! ¡Vantá, gordo, Superman! ¡Horá, gordo, Superman! ¡Horá, gordo, Superman! Que si yo quiero te hago una mapiola todavía, pero no te la hago porque no puedo presentar mis trucos de mágica. Ya gato, ¿eh? ¡Claro, caro! ¡Ah, para, papa! Él dice cuando va el delicio, ya que qué malito que yo, espabilá. Pero para, gordo, podemos llegar a un acuerdo, gordo. Podemos llegar a un acuerdo. Mirá, vos me soltás y yo prometo cuando te encuentres no matarte como te mato siempre ahí. No humillarte. Escúchame, ¿lo qué es esto con la pistolita? ¡Ah, ya está! Me siento enoja. Me siento enoja. ¡Soltame! ¡Soltame y parate de mano! Yo y vos, mirá, no hay nadie más acá. Decirle a los francotiradores que se hallan a su casa. Vos te ponen una punta y yo en otra. Y el más piola es el último en pie. ¿Qué te parece? ¿O te cagás? En una punta. Pero aquí en mitad de la calle. En la mitad de la calle. Que venga la policía que lo bajo también todo uno por uno. Vale, vale, vale. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Acá, vos me aguas atrás de esa pared y yo atrás de la otra pared. Vale, perfecto, perfecto. Ponte, perfecto. Dame una frecuencialidad para avisarnos cuando podemos darnos negocios. Perfecto. Listo. Contá hasta 10, gordo. Hasta 10, contá. Perfecto. Hasta 10, ¿eh? Perfecto. O mucho mejor, gordo, ya dentro de la tienda y vos afuera. Chicos, estamos ya acercados del barrio. No, pero vos estás dentro de la tienda, boludo, vale. Estamos en el barrio guardando el fierro acá. ¿Los fierros hay que devolverlos? Me va a matar acá. Dejalo en casa, en la guarida. Ahora ve. Lo guardamos, lo guardamos. Eh, estoy a punto de cagarme tiro con el gordo. Cambio. Eh, para, para, para. No sea Gil, no sea Gil, pin. Venid para el barrio. Me desafió, mil disculpas. Y ahí hablamos, vamos. Dale, gordo. Escuchame, pero ¿qué quieres hacer? ¿Pero qué haces ahí dentro? Vamos a pelear, gordo. Dale, arrancá. ¿Seguro? Seguro. Eh, no se puede dentro de la tienda, eh. Pero entra, cagón. Papurri, no, no dejas, eh, no dejes el arma en el, en la casa, eh. Dejala en la guarida, por favor. Eh, una es mía. Ah, ¿una es tuya? No dormía el gordo. Sí, una, una sí, una sí. Hijo, puta, me traete. ¿Qué pasa, gordo? Eh. ¿Qué pasa, gordo? No me va a caer al puto el chaleco, porque me he quedado enganchado ahí, como soy golito, me he quedado enganchado. No importa. Mirá, ni chaleco, ni chaleco necesito, gordo. Es todo fácil acá la cuestión, ¿entendés? Es cuestión de, vos ponés la balanza. Aquí en el mapijo de la ciudad, siempre te va a salir que yo. Eh, escúchame, el chale de viento en la cabeza. Dale. Aquí en mi tab. Dale, gordo. A contactar a 10. Duelo. Dale, te doy. Te dejo disparar primero, dale. Cuando veáis. Dale, dale, ya. Eh, sí, porque se le ha poniendo ese chulito aquí. No, no, va. Circula, circule, circule. Circula, circule. Escúchame, vente, 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 vente. ¿Qué, qué? Vente, 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 vente. Al otro lado. Vente. Ah, pero me está disparando. Oh, ¿qué más está? Uy, se repicó. Déjalo, déjalo. Es mío, yo me caro. No, no, tranquilo que este se viene detenido. Tranquilo, tranquilo que se viene detenido. No vamos a matar, coño, pero tú crees que una pistola fue el servicio, espabilado. Eh, si son todos pichos. Los dos, vengan los dos, vengan los dos si son malos. A los dos los duermo. Dale, vengan los dos. ¿Pero qué hace esta otra aquí? Vengan los dos, dale, ¿cuántos son? Son dos, vengan, los duermo a todos, giles. La policía, puerta de la gorra. ¡Venga, va a ser, yo me encargo, Jason, no se preocupe. ¿Te encargas? Claro que me encargo. No, que se van a encargar, lo dormí recién al gordo. Vení vos también, Gil, dale, dos versus uno. Los duermo, gato. Venga, asoma. Vení, vení. Señor, linda, pues vayase, vayase, señor, linda. ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahí está, bien, va a ser. ¡Avení, goldo puto! Vamos a ver, Tiffany. Me regalé, es que no lo veía de adentro para afuera. ¡Ah, es que no te veía de adentro para afuera! ¡Ahora al aire libre, al aire libre! ¡Uno, dos, tres! Espera, 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 espera. Vente, 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 que aquí va a venir más policía, capullo, vente. Vale, que estoy repicado, loco, ¿eh? Esto se hizo algo personal. ¿De aquí atrás, coño? Si no. Dale, yo estoy ready, vos contá. Vale, vale, pero se para el 10, coño. A la cuenta de 10. Uno. Dale, dale. ¡No! Cinco, seis. ¡Ah, para, gordo! ¡Algo de mí, goldo puto! ¡Eh, pero alto! ¿Qué tenés? ¡Cero de ping, gordo! ¡Cero de ping, pero qué hay cero de ping! ¡Venga, dale! ¡Dale, dale! ¡El desempate, desempate! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Hijo de puta! Uf, si lo guantapeaba ahí. Lo guantapeo. ¡Una sola bala! ¡Una sola bala! ¡Ay, estoy cerca! ¡Amigo, estoy cerca! ¡Ay, gordo puto! ¡Ay! ¡Ay, gordo puto! ¡Ah! ¡Ay, la puto! ¡Bien, gordo, bien! ¡Bien, gordo, bien! ¡Cambio de posición, gordo! ¡Venga, dale, dale! ¡Concha de tu madre! ¡Amigo, no me puede ganar este hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Pasa que acá tiene el pico, boludo! ¡Mirá! ¡Él ahí me puede ver y yo no lo veía! ¿Ves? ¡Tenía toda la ventaja! ¡No! ¡Fue suerte de principiante, bro! ¡Última! ¡Gol gana! ¡La concha de tu madre, gordo! ¡Debía haberme retirado y quedar como un campeón, boludo! ¿Para qué le dio otra oportunidad? ¡Ah, pero este se cura, por eso! ¡Lo rugeó! ¡Rullado, gordo! ¡Claro, tía! ¡Hola, claro! ¡Dale, otra! ¡La última! ¡Esta por el honor! ¡Dale, va! ¡Pero espera! ¡Es que este sitio es una mierda, no está mentir! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ya empieza la excusa! ¡No, no, no! ¡Coyo! ¡Pero para los dos! ¡Si no es por solo por mí, coño! ¡Vente, vente! ¡Mira, aquí! ¡Aquí para los dos! ¡Sí, tío! ¡Hay que dejar las cosas bien claras con el gordo! ¡Vale, dale, dale! ¡Uno, carajo con tres! ¡Dos! ¡Dale! ¡Yo voy acá! ¡Ehhh... ¡Dale, vale! ¡Ok! ¡Ah, re trampos! ¡Se va a rullado el gordo! ¡Viva con las hierbas! ¡Lalta! ¡Aquí le es una lata! ¡Aaah! ¡O las hierbas no! ¡Landoncito! ¡Que no le es un Pokémon salvaje! ¡Suerte de principiarte, gordo! ¡Esta sí, la vencida! ¡Hasta cinco! ¡Contáte a cinco! ¡El que gana esta es el campeón y el amo del otro! ¡Escúchame! ¡Pero no te metas por la similaresa! ¡Por la milagresa, eh! ¡Venga! ¡Tengo seis balas nomás! ¡Dale! ¡Mira que tengo seis balas nomás, eh! ¡Empezamos! ¡Eeeh, espera, 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 espera! ¡Toma, toma, toma! ¡Como mierda a cargo! ¡Cuando quiere la Spaghetti Noid! ¡Dale, gordo, parís ya! ¡Contáte a tres! ¡Venga! ¿Dónde está, amigo? ¡Aaah! ¡Lucea, puto! ¡Lucea, luceal! ¡No! ¿Dónde estaba? ¡Eh, gordo, no vales, es invisible! ¿Cómo invisible? ¡Era invisible, gordo, no te vi! ¡Alto, gordo, ninja! ¡Venga, dale! ¡Empezamos! ¡Eh, dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Oh! ¡Azomate de nuevo, gordi! ¡Azomate de nuevo, pancita! ¡Eh! ¡Eso es lo que le pasa a lo que se asoman! Dale, gordo, ponete las pilas, gordo Está fácil esto Muy fácil ¡Mirá de dónde me tira! ¡Mirá de dónde tira! Ponete las pilas, ponete las pilas ¿Dónde está? ¡Dale, gordo! ¡Tres, cuatro seguidas! ¡Cuántas querés morir, gordo! ¡Ya está! ¡Ya sabés quién es papá, gordo, eh! ¡Pero sí! ¡Escúchame! ¡La cabecita la tienes para algo, eh! ¡Lo de Adorno, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pupada! ¡Pero de repente ya no está ni la cabeza ahí! ¡Listo, listo! ¡Última, última! ¿Dónde está, ladoncito? ¿Dónde estáis? ¡Buah! ¡Le da la boca de nuevo! ¡Ah! ¡Buah! ¡Venga, venga! ¡Otra vez para el cielo! ¡Te salvo el ping, gordo! ¡Sí, el ping! ¡El ping! ¡Ya lo digo! ¡Hijo de acá! ¡Toma, gordo! ¡Gil! ¡Ahora sí, me escapo! ¡Venga, cole, cole! ¡Me voy, me voy! ¡Pero que no te vuelva a cruzar, gordo! ¡Porque la próxima no va a ser amistosa! ¡Lo mismo te digo, eh! ¡Lo mismo te digo, eh! ¡Lo mismo te digo! ¡No te levantá más, gordo! ¡Venga, cole, venga, cole! ¡Venga, dale! ¡Ay, qué corre, qué corre! ¡No, no! ¡Toma, toma, pa' mi lado! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya lo sabés, gordo! ¡Te voy a agarrar, gordo! ¡Ya lo sabés! ¡Ya! ¡A la siguiente te veo en la cabeza esa vez para ver el de que le eres! ¡Te voy a agarrar, gordo puto! ¡Venga, a navaja! ¿A navaja? ¡Dale! ¡La última, navaja! ¡Venga, dale! Toma, toma, gordo, la navaja querías vos Ahí tenés la navaja A ver dónde está el ping ahora Ah, ¿viste? ¿viste? La última, la última Dale, dale, dale Dale, portate bien, gordo, ya sabe quién es papá ¿Quedó claro o no? Es que es imposible Quedó claro, quedó claro Me voy caminando gángster mirando para atrás, gordo, nos vemos ¡Gorda que te taseo! ¡Te taseo! ¡Gorda! Dale, vale, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, son elistas, descansales un poco, papu! Fue suerte esa, gordo Pasá un par de balas, gordo Pasá un par de balas, gordo ¡Ja, ja, ja! ¡Una suerte, gordo! ¡Toma, toma! Pásame bala, dale, dale, dale Pásame bala que tengo una navaja, dale Bien, ahí me gusta, muchas gracias Así se le agradece un policía Nos vemos, gordo Sí, venga, nos vemos, venga, Ibel Tengo una sola bala Venga, va, venga A ver qué le ha hecho a quién Alante que le ha hecho aquí el tumbadito, dale Espabilado, y a ver A ver, a ver, a ver Y ahora me dio tu pistolita por el espabilado, dale ¡Para, gordo! Perdió Mirá, tenía una sola bala, gordo Te salvaste, eh Sí, claro, claro, vi la vila como me voy tranquilamente Andando con mi lols y tal Tenía una sola bala y no la pienso gastar ¡Ey, se vuelve la victoria! No me seas lata, eh ¡Toma! ¡No, empate! Ok, gordo Eso significa que fue un pate Pero la próxima no va a ser un pate Me sirve, me sirve el empate Eh, ¿no tenés una moto ahí, gordo? ¿Para llegar rápido al destino? Acá, batela Bien ahí, gordo ¿Y la próxima vez que te cruces? Vale, ¿qué pasao? ¡Eh, hijo de puta! La moto anda bien pinchada Bueno, ahora sí Bueno, la primera la gané yo Así que esa es la única que cuenta ¡Ah, el chabón no quería perder ni a parte! ¡Uh, se me salió la rueda! Voy a tener que ir haciendo Willy Lo que manejo sin rueda ¡Ah, ah! ¡Uh, oh, ah! Lo que manejo sin rueda es una locura ¡Ah, no! Pero soy un capo Estás es así un poco, ¿no? ¿Cómo haces para conquistar a una mujer? Aunque tengas que pagar Le chupo el culo A ver, te digo ¿Qué hace, mami? ¿Cuánto cobra? ¿Y qué enrenditas a tus pies? ¿Y este quién es? Bueno, sé cuánto cobra Y si no, me como tremendo ¿Qué pasa, dos pies? ¿Cómo te ha ido? A ver, se me pasa Bien, lo dormía el gordo unas par de veces Y se hizo mal, el Gil No, pero el gordo ese ¿Qué pasa con ese? No, me cruzó Me estaba cambiando la ropa Y no me dejó cambiar Me cruzó y me quiso arrestar Y lo dormí Ahí nomás Ahí nomás ¿Se explicó? No, no, pero fue una Una, una Un buen Una pelea honorable No es que lo dormí de una No, no, él tiró Yo tiré Y, güey El más habilidoso Salió vencedor ¿Querés que te dé la pistola, Mati? Andá a dejarle el refugio, amigo Conseguí tres cargadores también Que nos robe al gordo Gil Ah, y una pistola Déjalo, déjalo ahí De robarte la pistola ¿Cómo dejó la pistola en el refugio? Ahora te digo Verá, tienes que ir de aquí A la E Y Guardas arma Ah, yo me he cambiado de ropa De outfit Y hasta de pelo ¿Dónde hay un armario? ¿Aquí hay un armario? ¿Por acá? La policía No, en casa ¿Tú tienes casa? No Yo vivo en la calle Ah, pero ya Ya eres un hombre de éxitos Grandes Deberías tener casa Sí, ¿no? Me tengo que comprar una casa Nunca lo hayan pensado Yo quería ir de dormir en las calles Era lo mío No, no Eso tiene que cambiar Ahora tiene ¿Dónde te llevas a las mujeres Para coger fuerte? Nada Me las cojo en el bosque En la esquina Vos sabés Ah, pero una mujer en la cama Es más salvaje No, no hay excusa No hay excusa Ah, son hermosas las mujeres en una cama Ah, eso Desprenden sus habilidades al cien por cien Es todo éxito y placer Eso es verdad No, yo en la cama les hago una técnica Che, ¿y vos qué onda con tu novia? No querés que hagamos la que hicieron ustedes ayer conmigo Pero con ustedes Es que yo una vez ya se la hice Pero con lo de Miranda El atraco ese que te hicimos Uy, a Miranda ahí A Miranda la puedo invitar a una cita Y la podemos hacer de nuevo Ah, pero no Vamos a apuñalar otra vez Es verdad, es verdad No, además se fue el Beto Sí, se fue el Beto Pero ya me apuñalaste y todo ayer Ya te pasaste Te escogiste al Matiós No tuviste piedad Perdón, estaba leyendo algo ¿Qué me dijiste? No leas lo que busca Carlos Ahí en el ordenador Que le gusta el porno Estaba viendo si salió un hentai nuevo Digo que bueno Si quieres podemos hacer alguna después Y ahora qué onda No, no, es nada de apuñalar Prometo que no volverá a apuñalarte Te debo una Vos sabés que cuando te habéis conquistado una dama Me avisás Sí, sí Vamos a preparar algo bueno Le voy a pedir a mi esposa Que se case conmigo Qué buena Vaya, va re grande Así con vosotros Hola, bebé Estamos esterrando a Igor Que viene a pagar ¿Eso es que está mintiendo? Cuando le tiembla el labio ¿Es que miente? Cuando le tiembla el labio Nunca te mentiría Dios mío, le está temblando un montón Mirá cómo le tiembla Le está temblando muchísimo Es un problema que tengo desde chico Pero no estoy mintiendo, lo juro ¿Volviste? Ay, qué locura Roberta, ¿cuál es tu fuente de energía? ¿Cómo te carga? Con su amor Es mi fuente de inspiración Inspiración, pero energía Esa es la energía que mueve al mundo El amor Pues así estoy con él Cada vez que abro los ojos Y veo ese cabello rojizo sobre mí Bueno, sobre mí no Porque todavía Pero me carga en tenita Para, ¿en serio? ¿Me estás jodiendo? Así como lo oyes Lo prometimos hace dos días Te comprometiste Que no le viste el pito todavía Bueno Teóricamente sí Me ha dicho y confirmado Que hay un calibre 21 Bueno Yo no lo comí Otra persona No sé si es verdad Pero eso me ha dicho Porque iba a mentirme No, ya lo vas a corroborar No, mira Yo te voy a dar un consejo Yo te voy a dar un consejo Nunca te casé con alguien Antes de darle el pito Porque después Si no te satisfajás ¿Qué haces? Satisfajaja Es que todavía Todavía no nos casamos Simplemente nos comprometimos Y acepté los acuerdos No ponía nada así En el contrato, ¿verdad? No ponía nada de Tremendo Y nada así, ¿no? No, no, no Tiene que ser tremendo Pero tiene que ser un pito ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo es? ¿Qué? El satisfaga Satisfaga Así es Satisfaje eso Satisfaje ¿Cómo hace para insultar Sin insultar? Me gustó eso ¿Hablas conmigo? Pequeño Sí Hiciste pep Buenas Ah, porque tiene bañada Las palabras fuertes Claro Estás ensurrada Creo que vengo así Por defecto, ¿sabes? No sé por qué me No lo sé Ven ahí, Mati Encontraste Encontraste El mejor cyborg De la ciudad ¿No soy la mejor de la ciudad? Es la mejor Del planeta Sí, del planeta Es la única Es la única Es la mejor No Eso es verdad No, no, no Has dicho lo que has dicho Lo has dicho No estoy llorando Se me ha metido No es la mejor En los ojos No No Encima se va a mi moto Es mi moto Se va encima No, pero esta está loca Mati Va a tener que reconquistar Y yo estoy dispuesto A poner mi pecho Para hacer lo que hicieron Usted ayer conmigo No, tranquilo Tranquilo De reconquistarse Yo estoy bien seguro De lo que elegí Ah, mirá Vuelve como arrepentida Con el rabo Entre las patas No, porque No, pero lo has cambiado Malentendí Era verde Eh, me va a tener Que pagar la llanta Porque yo cuando Me la robaste Tenía una llanta adelante ¿Sabes lo que está? Es de caro Tampoco chabullé No tenía ni buena llanta Vamos a hablar otro No veo la cara de boludo Incorrecto Está mintiendo Le tiembla el labio Como a ti Sí, sí, sí No sé Pero quiero que lleguen Diez mil dólares A mi cuenta Allá mismo Porque si no Lo agarro colorado Y lo hago cagar camuflado ¿Qué me vas a hacer Cagar vos? Está todo mal Como colo ¿A quién me vas a hacer Cagar? ¿Por qué está todo mal Conmigo? Pará, pará, pará ¿Por qué está todo mal? Aparte que Porque no hiciste vestido El color de Hijo de mil putas ¿Yo? Y eso no olvido Yo no lo olvido Mirá el color de boludo Que tengo los pantalones Yo era un tipo Con respeto en la ciudad Después me vieron Asistos Que era horrible Que era peor Pero igual mirá el lado positivo Ganamos el yate Con un colorado De nuestro equipo O sea Le ganamos la suerte Yo no quiero decir nada Pero ustedes dos Ustedes tres en realidad Porque Carlito también Se cargó dos Fueron los MVP Del día de hoy Ustedes dos Le di la de mejor posición Y brillaron, loco Estoy orgulloso de ustedes La verdad ¿Ya sabemos cuánto dinero hay? 527.000 tenemos Juntado Eso hay que ahorrar Pará, para el otro golpe Invertirlo De hecho Hablé por el otro golpe Es automático Acá van a tirar Sí, sí, sí SMG necesitamos comprar Y Estuve hablando con el Julio Ahí Que el otro día Viste Nosotros le hicimos un favor Con el tema de No para Opa Sacó el bomba Bueno Y Jesús dijo Va a haber un colorado Que les va a marcar el camino Ustedes decíganlo Que a él le encanta el pepino Cuando Blancañera Le responde Será el arte Y pasame falopa Filme ¿Le gustó la historia? Ha sonado vajilla Ha sonado vajilla Lo importante es la falopa Toma Roberta Toma Roberta Toma Roberta Te las manda Mati Gracias Mati A ver A ver No, no Pit Eso te dije Era Necesita Me dijo que lo cuide Pero me olvidé Después de comer No Dios mío Mati ¿Por qué has hecho nada así? ¿Por qué has metido un gatito muerto ahí? Pero No le he muerto Era estaba vivo Bueno amigo Pero me lo confiaste a mí O sea Lo hubiese dado a Carlito Gracias a mi la parrilla Ya fue Hoy se come Carlito Hoy se come gourmet Olvídate O sea Parecido al pollo el gato ¿Cómo he podido hacer algo así? Bueno si me disculpan Voy a la oficina muchachos Voy a la oficina No Se lo encargué a Pit Era tu una sorpresa Lo traigo en la cajita No Lo has matado Pit No Yo no lo maté Murió solo por no comer Como un animal normal ¿Entendés? Nada más que yo no lo podía cuidar Porque tengo cosas de delincuente que hacer Como por ejemplo Robar un yate Así que si me disculpan Me voy a hacer lo preparativo a mi oficina Con mi maletín Mientras me como un pati Mientras saco fotos Tan magos Mientras me tomo un champán ¿Qué se pasa eso? ¡Oh! ¡Roberta! Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá A Mati le gusta que le hagan esta Así la hacía Vamos a poder a Ruso Que la hacía Ahí está Ahí va a la puta Ahí está Ahí va a la puta Todo el colorado Vamos 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 Para que me fume un puchito Y ¡Increíble! O sea, Katia Estás confundido, amigo Ayer con lo de la cita tuya Con Katia Katia no es la hija De Fedor Ah, ¿no? Es que Fedor era la rubia ¿Y Katia quién es? No, no, la rubia Esa es la que te dije Que no te acerques por la duda ¿Viste? Porque se pudre todo Katia se la pasa mucho con Fedor Para mí debe ser La novia o algo así No Peor entonces Y no sé, amigo Porque cuando le preguntaste Si estaba comprometida Dijo que no Así que Ah, bueno Listo Vos no hiciste nada malo Cualquier cosa Que venga Alfredo Y le explico Cómo fueron las cosas Yo no tengo pelo en la lengua Le avisá Sí, sí Vos no hiciste nada malo Obvio Lo único que hice fue Casi tener sexo con su novia Pero no es nada malo Si no es su novia No, no ¿Conmigo? No, no, no Con la novia de Fedor No, no, con Katia Che, ¿y la Miranda qué onda? Vamos a robar Eh, estoy hablando con la Miranda Me dice Pasé algo Yo pasé la de ayer Pero ya dos veces Le voy a tener que pagar El triple o no Ah, ya, no sé Sí, dos veces Cuánto me tenés pagar Un montón Una banda Ya, después de ayer No me la perdonan Ayer Imaginate todo lo que Tuvo que hacer el Colorado Lo hice hasta Dase un beso con Beto A ver, si que ahora No hacemos Está perdiendo Sí, sí, sí La secuen era Que yo iba Haciéndome el que era Un multimillonario En una limusina Y todo ello Iban en traje Y decían que era Mi mayordomo Ah, la que hizo el ruso Se termina robando Una casa Así es Quilombo El quilombo Cargo el rumbo Sí Y vino Y vino La mafia Sí ¿Y el chileno? ¿Y el papurri? ¿Y el Beto? Que se fuera a dormir Me parece Se fuera a dormir Me parece Mirá Podemos A ver, caray Activamos Esa Una joyería Una joyería Sí, una joyería Y ahí viene Un tiro le hacemos Eh, yo estoy Con una joyería Lo tiro También me voy a cambiar Entonces Bueno, no Pero, pará, pará ¿Tenemos armas y cargadores? Armas tenemos Pero los cargadores Bueno Yo he dejado cargadores ahí No sé si tenemos suficiente cargadores Tenemos que comprar Un montón de esas cosas, Mati Sí Voy a activar con eso Cuando llegue Igor Justamente por eso Quería esperar Porque Fedor No me contestó En todo el día Estamos hace media hora A ver si puedo activar Dale, dale Falta gente acá Laburando, viejo Hay que laburar Porque el país Se lo saca adelante Laburando Igual Exacto Dale, dale Ahí está viniendo Dice Está llegando Ah, mirá Justo, mirá Presioná Están presentándole Dios santo Tranquila, tranquila Borra eso de tu memoria Tranquila, tranquila No pasa nada Grande, chiquilla Sabía que no me iban Ustedes a refraudear Jamás lo defraudaría Un Alfredo Salió todo Según lo planearon Sí Hay que celebrar Hombre Hay que más felicitar Chicos Tranquila, Roberta No pasa nada Dios mío, Dios mío Vamos Grande, chiquillas Cocaína Cocaína, chiquillas Cocaína Cocaína Somos ricos Vamos Somos ricos Así le voy a hacer a las putas Tomá Tomá Bueno, muchachos Soy policía Todos están detenidos Por exceso de planificación De robo perfecto Jodas Se la rodó al gordo También lo cagaba Tiro y le robaba cargadores De pistola Perfecto, señores Nosotros siempre cerramos justo Si ustedes hacer cosas bien Nosotros hacer cosas por ustedes Si hacer cosas mal Pues Torturita Torturita Venimos bien ¿Cuánto dinero han conseguido? ¿Cuánto dinero han conseguido? Era aproximadamente Ciento Teníamos 300 Era casi 200.000 Más o menos Algunos se fueron un poquito ahí Con el tema del taladro Algunos billetes se perdieron Pero 200.000 Más o menos Bueno, para ser la primera vez Estar bien Sí, sí, sí ¿Armas perdieron? Ninguna, ¿no? Ninguna De acuerdo Actualmente Su arsenal De que Se campeona De esas mismas armas Nos acaba de otorgar La verdad De acuerdo Quiero que sepan Señor Carlos Y chicos Que hacer este yate No solo ha sido una prueba De que ustedes Valiant Sino que ahora Tienen un siguiente nivel A ver, ¿qué dice Alfredo? Ya estén preparados Por sus acciones Para tener armas De otro tipo Ah, pues es Bien ahí, bien ahí Tiene acceso A mini Yuzis Y SMG La espolloclera Le digo yo a esa Así A mi Susi Es un tema Porque de lejos Son una poronga Pero de cerca Están buenas Las SMG ¿Qué tal? Las SMG También van muy bien De lejos Están bien Si siguen así Para la semana Que viene Quiero Que me Roben Una puñetera Securcial De El Puteo Alcalde Quiero que entren En esa cámara Y la limpien En tierra y tierra Cuenta con eso Quiero Pero Quiero que Esta vez No sean tiros Quiero Que armen Un buen plan Inteligente Pidan lo que quieran No pidan Tianques Ni apaches ¿Vale? Pero pueden pedir Muchas cosas Para nosotros Apoyar Y eso Quiero que Hagan un plan Quiero Que hagan La puñetierra Huida del siglo Que la película De los que ahora Me ve Se queden Ateonitos Por lo que Ustedes van a hacer En ese puñetiero Banco Ese puto Fruto de magia ¿De qué banco Está hablando Igor? De cualquiera De las circunciales El central Quiero robar yo No se vaya Tampoco Taliegio Eh Pero bueno Si usted dijo Que apunten Poco más para arriba Se emocionan Se emocionan Me quiero comprar el yate No venimos arriba No venimos arriba Pero no pasa nada Viana Eso Quiero que armen un fiel Nos venimos arriba Porque no fracasamos nunca Entiende Bueno Pues tengan cuidado Que al menos Día pensado Ustedes pueden fracasear Y también Tienen que estar preparados Para fracasar Señores Va a estar duro Eso Perfecto Que les PRS Bueno ¿Qué armas quieren? Ustedes van a necesitar Armas grandes Para El aso crucial Porque van a ir Swats Bueno Van a ir Geos En este caso ¡Jua! SMG Para cada uno ¿No? Sí, hombre Claro Esos tienen precios Y lo pueden pagar ¿Cuánto está cada una? Un segundo Que consulté MP5 ¿Cuál era amigo El arma que yo tenía En Dobus Que estaba repiola? La puta, sí Siete, tráeme Vale, ocho Se me complica Si yo puedo tener dos Carlos No No hay problema Ya quiero Las UCIs Son 150 mil Y las SMG Son 210 mil euros Ah ¿Para qué rompimos? ¿Y cuánto No da de plata El fleca Si lo robamos? Doscientos O trescientos mil euros Uh, nos conviene Pero ni de onda Entonces No, no sale rentable ¿Cómo que no? Pero ustedes Están contando Que aunque Pero estas armas Las pueden usar siempre Pero para el bien También lo tendrán ¿Y tiene P90 Ahí en el catálogo? Ya P90 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 Matando poli Con P90 Me están defraudando Ahora Piensan en chiquitos Ustedes piensan Que les puede salir mal Pero les puede salir bien Y pueden robar Al día siguiente Igor ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted tiene novia? Yo no sentir atracción sexual Para nada Perfecto Me parece ¿Por qué? Perfecto No, no Una pregunta Que se me acaba Y me venía a la cabeza Lo veo Un tipo muy guapo Un buen tipo este hombre Claro Yo me preocupo Porque no lo conozco de nadie Yo me preocupo mucho Por la gente Con la que trabajo No la había reconocido Casi, casi Le arranco toda la piel A esta chiquia Ah, pero tiene miel ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué puso? Porque Yo no tener amiguios Porque a Mojía Y decir que yo podía hacer cositas Con chiquia Entonces yo llevar a Mi sitio preferido Y casi, casi arrancar piel Ah, ¿torturaste a la pobre Roberta? No pude torturarle Porque a Mojá Y dijo que no Por favor Ah, pero eso es una Tranquila, Roberta No te va a hacer daño No te va a hacer daño, Igor Pero no es No le va a hacer daño, Igor Es una A ver Es de la nuestra Ah, te acuerdo Yo no sé a ver A mi A Mojé me dijo Que yo podía hacer cositas Con ella No sé a qué se fue ¿Quién es a Mojé? ¿Quién es a Mojé? A Mojé a su amo Estamos comprometidos En este momento, Igor No sabía de esta situación Que había pasado Pero por favor No le haga daño Ah, te acuerdo Yo no sabía quién era Menos mal Que no era cal piel Si no hubiera habido Feotitia Dios mío Me quería arrancar todo el pellejo ¿Sabes? Todo el pellejo Incluso el del No me diga No me diga Que le puso música clásica, Igor Sí, sí, sí Me la puse No, no, no Eso le haga piel Y es más fácil La rompe Releando a la Siri Me da muy piel a la moto Ah, pero ¿cómo va a ser esto? Ah, pero yo no saber Quién es esa chica Yo simplemente Voy a hacer por dirección Hubiera sido esa chica Que otra Disculpear No soy especial No querías jugar conmigo De manera especial Encima de eso Me quería arrancar toda la piel Y encima soy una cualquiera Sí, eh Usted hubiera sido La protagonista En ese momento De esa obra de arte Que hubiera ser Con su cuerpo Ah, ¿pa' ti? Bueno, tranquila, tranquila Ya no va a pasar Qué lindo, el amor Qué lindo No hay precio Si compramos muchas Muchas SMG Precios así A ver A ver, tenemos Como mucho Pueden comprar Tres ¿Cuánto es? Tres Un descuento Sí, serían A ver Dos, cuatro, seis Se las dejarían 500.000 500.000 500.000 por tres Yo te cierro Si quieres La compramos Ahora mismo Perfecto 500.000 por tres ¿Cuánto es 500.000 por tres? Voy a buscar el dinero No, vamos a ver 500.000 por las tres Y armas Claro Pero ahí la pregunta Tiene otra cosa No tiene nada que ver Con lo que decíamos ¿Y usted no me hace Un precio amistoso a mí Por ser tan guapo? Fasera Exacto Yo no entender de físico Si ser guapo ¿Cómo que no? ¿No ves mis tatuajes? ¿Mi rasta? ¿Mi chain? ¿Mi Jordan? ¿De reventa? ¿Que me compré en Miami? Yo acabo de perder Ahora mismo La conversación con usted A no saber qué decir Está bien No pasa nada Lo entiendo Usted hace el trabajo bien Yo recompienciar Escucha Igor Te cuento el problema Que tenemos Principal La única plata Que podemos sacar Es los robos Ah Pero no Ustedes no tenían Pastillitas ¿Y si es yo? Las pastillas No las compra nadie La gente no quiere comprar Desde que robó el alcalde Nadie tiene dinero Y está complicado Ese tema Entonces Nos estamos perdiendo Muchas veces dinero Estamos invirtiendo A veces en joyería Para sacar algunas que otras cosas De hecho Tenemos joyas también Para vender Y nuestra contando J No está nunca No se preocupe Yo poder comprar también Perfecto Voy a buscar la joya Entonces también Estamos bastante atrasados Con eso ¿Viste? Le intentamos vender A toda la ciudad Las pastillas Pero no compra nadie Más que los mecánicos Que son los únicos Que le ven la onda A las pastillas Claro Porque se la ponen A los frenos Los mecánicos Aprovechan ¿Ustedes han planteado Alguna vez? ¿Planteado qué? Marihuana Sí, una vez Y no le hacen más Ahí pueden sacarse Mucho dinero Sí, sacamos bastante Marihuana Pero necesitábamos Un contacto Que consiguiese Los tallos Los tallos no Cerraba Los cogollos Sí Es polía No conocen Al señor polía Sí, pero Estaba cerrando Ese negocio Matías Matías El tema de la marihuana Sí Ahí lo tenemos Sí, me parece Que me voy a tomar el palo En la calle Y sabemos Que están vendiendo Más o menos En un promedio De 400 a la unidad También nos estamos Moviendo con eso Más que nada Con Cindy Le estoy mandando A que junte ese dinero Está haciendo Nuestro cabello Sí, pero Vamos a tener un contacto Así que Para que quiera pastillas En cantidad Para sacar un poco más de plata Porque tenemos ese material Ahí clavado Sí, claro Hagan ustedes Contiactios No lo voy a hacer yo Por ustedes Nosotros le dimos El contacto De las pastillitias Sí, sí Quédense tranquilos Pero si consigues Alguien que quiere En cantidad Dice no Porque no No quieren No quieren comprar En cantidad Máximo Que no compren 20 Y son El ingreso Es bastante bajo No pasa nada Son caras Las pastillas Al fin y al cabo A ver Yo tengo En el vanilla Pero primero Vamos a cerrar Esto Sí, claro Vamos a ver Deje de dar vuestras Vuelta Tranquilo Cerramos el negocio De las armas Empecemos de a poco 500.000 Por 3 SMG Eso es Perfecto Ya le doy Uy, amigo No puedo achicar El OS No puedo ver las alertas Nada Apa Yo lo achique No dije nada Ni rey El EIT Se me puso encima Como un Satelite Me dijo que no laves Que le invité Hacerte un relato A ver La concha De la lola A piar este Aquí tiene la bolsa Puede contarlo sin problema Sí, voy a abrirla Para la mierda Para la papa Cierro bolsita Perfecto, nosotros estaríamos necesitando también esos muchos cargadores y vender esta joya Si, un momento tarde yo estoy Este es para usted, usted dispara bien Dispara increíble, Guiño, Guiño El Pit y el Carlos también No, no mató a nadie el Colorado ¿Usted ha visto disparar? ¿Usted ha visto disparar, señoricia? Se comenta en la ciudad, ¿sabes? Tiene mucho éxito ¿No sabe lo que dispara el Colorado? El Colorado no parra de matar Es que el otro día hicimos un paintball ahí con Juan y gané un Battle Royale, no sabía lo que fue Me cargué como a 12 En el yate se complicó, me entraron tres policías en la misma habitación Girando ahí, se complicó un poco, no te voy a mentir Mirá vos, eh, quizás no fue la mejor posición Gracias, Roberta, gracias, yo sé que vos lo viste Tenga a Carlitos, eso le va a encantar Carlitos, Carlitos Igual ahora la vamos a dejar en la guarida, chicos, ¿sí? Sí, eso mejor no lo sacar así como así Porque como el policía piquear que o nieto Va a haber mucho problema, ¿eh? Che, me tomo el palo, muchacho Otra vez será de ahí a pito o al ruso Pero déjenle a la guarida después de todo esto, ¿sí? ¡Ohala, que cupe bala! Esa es la pochoclera, compa Esa se llama la pochoclera Esa es la pochoclera Esa es la pochoclera Y si seguimos haciendo cosas piolas Le vamos a ganar la confianza para comprar la guanaca La guanaca 47 Esa es una bala Hay que enviar la otra S, a mí, a mí Voy a darle acá al Pit Dele una al Pit Y ahora el Pit la va a dejar después en la guarida ¡Ja! ¡Ja, ja! Pit, acércate ¡Ja, ja! Aquí tiene Perfecto, mi rey Son 200 euros cada cargador cuando cierren Están buenas manos ¿Cuánto, perdón? 200 euros cada cargador, señor ¡Es increíble! 200 euros A ver, déjeme hacer cuentita Vale, todo lo de la joya, encargadores, todo Toda la isla, encargadores Bueno, si me disculpan, me voy a dormir, muchacho Que vaya bien, señor Cuánto, ¿cuánto podemos cerrar por 276 joyas? A pear Un secundia ¿200 cuantias? O sea, la aposta, gente, es que estoy viendo el cuadradito rojo en el OBS hace un rato Y para streamear así, con tanto lag Después de que ya terminó el rol más importante, que lo iba a streamear sí o sí Medio que me la baja, así que Ahora encima me tengo que ir al gimnasio A la casa de Coscu en media hora por ahí Y nada, no iba a activar ningún rol si en media hora me tenía que ir y encima tenía lag Entonces ya fue Vamos a ver a quién carajo hosteamos, muchachitos ¿Qué paja lo del lag? Voy a ver si lo puedo solucionar para mañana Pero para mí no era A no ser que sea mi interneura Muchas gracias, Pablo Ya en unidad urrea Por el sub Techinón Az Uy, qué onda eso, qué onda Muchas gracias a la gente que se suscribió, muchacho Que cuelgo un montón cuando estoy roleando Eh, Mariela, mirá, estoy viendo Hace una hora me ganaron 500 bit y ni era de sí Eh, muchas gracias Bit, pero acompañado con pantalla grande Que es lo mismo en la sesión del juego Buscó una versión full screen Ah, eso ya lo tengo Bueno, está en full screen Ah, pará, móvil clip Pásenme el clip en donde bajé a los dos giles A ver, a ver Ah, igual no tengo la camarita chiquita para verlo Un charalo, el amigo A ver, a ver Un charalo, el amigo No, este no es Ayunas, ayuno, ayuno Pum, ahí lo voy a buscar ¿Qué te crees que sos, gato? Le digo Ahí lo veo subiendo Puma, puma, puma Ah, ese me cayó O sea, se mató solo ese Ni siquiera le estaba apuntando a él Mateo, mateo Se regaló ese amigo de orto Lo maté Mirá, ni siquiera le apunté Tipo Yo ven, hijos de mil putas Literalmente es el Mirá Pumba ¿A dónde va, hijo de puta? Le dije Mateo, mateo Carrié, eh Adiós Adiós